Bienvenidos a conversaciones con Fernando Suárez Cerna y Adrián Marcelo. Como cada lunes, aquí estamos en un nuevo episodio. Adrián, ¿cómo te va? Muy bien, mi querido Fer. Nada más recordarle a la audiencia o a quienes nos escuchan que nos conocimos por internet. Eso me parece muy importante porque, fíjate, nos conocimos por internet. Y la primera vez que nos vimos, nos tomamos unos mezcales. Tequila. ¿Tequilas? Sí, tequilas. Bueno, tú pediste tequila. Bueno, sí tienes razón. Fueron de los dos. Soy más oaxaqueño, artesanal. Oye, pero desde esa vez que platicamos ya de la posibilidad de hacer un podcast, yo me acuerdo que entre los invitados platicamos a quien está hoy con nosotros. Sí. Que es un gusto. También un recuerdo perfecto y, de hecho, 15 minutos antes del podcast bastaron para saber que va a ser un buen capítulo, mi estimado. Yo también así lo creo. Pues sin más, déjame presento. Con nosotros está Jorge Fletch Sáenz, baterista de Zurdoch, que además de haber sido el creador del concepto y el encargado de relaciones públicas del grupo, es ingeniero industrial por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es responsable de medios en la agencia de publicidad Sáenz Unger y Asociados. Fletch, un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Ya puedo hablar? Ahora sí ya. Muy bien, felicitaciones. Muy locuentes los dos, los felicito por su podcast. Y pues también por... Disculpen mi idioma, soy yo mezclo sinaloense. No te disculpes. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí en Monterrey, pero mi papá es de Sinaloa y mi mamá es de Coahuila. Entonces tengo ahí por todos lados norteño, pero con palabras medias. Pues de allá y de acá. La combino, sí, sí, sí. Y de ascendencia alemana, eso sí. Ah, bueno. Por parte de mi papá, pues alemana y española. Este, por parte de mi papá alemana. O sea, la familia allá de Mazatlán, sí, creo que tengo abuelos alemanes. Y por parte de mi mamá, tengo abuelos españoles. O sea, como que en esa época estaban chingones los madrazos allá en Europa. Sí, claro. Y chingos de familias, pues se vinieron para acá. Claro. Muchos huyendo de los nazis. Refugiados. Creo que los alemanes, güey. Tienen una historia así de que probablemente en algún punto hasta judíamos, hasta judíamos. 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 Hasta judíos éramos. Éramos, exactamente. Correcto. Y del lado de mi mamá, pues quién sabe, pero yo veo mucho peor con las familias árabes, güey, que están acá en México. O sea, como que hay ahí una mezcla de, como que es del lado español, pero que están pegados, no sé a dónde. A Marruecos. Marruecos, es correcto. A Marruecos, sí, es cerquita. Sí, y si vas a España te ofrecen ese viaje. Yo nunca he ido, pero edito videos, güey, de mi viaje a Europa y es el mismo viaje de todo el mundo, güey. Típico que vas que aterrizan en Madrid y en Roma. Sí, las mismas fotos en los mismos lugares, está bien loco eso. Y luego si quieren les platico de un proyecto, ¿qué hago que tiene que ver con eso? Pero ahorita imagino que el tema, pues, es zurdo. Ahora, si lo quieren hacer cualquier tema, yo no tengo ningún problema y ustedes midan sus tiempos y yo voy a tratar de ser breve en lo que me pregunten, conciso, igual y les voy a decir cosas que en vez de contestar, los voy a hacer dudar más. Pues bueno. Bueno, es parte del estilo, güey. Claro que sí. Para dejar la expectativa, güey. Totalmente. Oye, pues mira, yo sí quiero que hablemos de zurdo, pero antes me gustaría que habláramos de un par de otros temas, si te parece bien, porque antes de hablar de composición de música, a mí me gustaría hablar de escuchar música, que creo que es un primer paso. Y quisiera que nos platicaras, por ejemplo, si opinas que lo que escuchamos nosotros nos afecta más allá del género mismo. Quiero decir si conlleva tener alguna actitud escuchar rock o escuchar rap o escuchar reggaetón o escuchar vallenatos. ¿Te definen, pues, lo que escuchas? Lo dijiste mejor que yo. Tengo una opinión al respecto, ya es una opinión vieja, igual y ahorita no le he contestado, pudiera estar más nutrida, pero voy a intentar de retomar esa raíz sobre esta pregunta. Yo tengo una duda, o sea, ¿qué piensan ustedes, Adrián, Fernando, la gente que nos escucha? Que si en vez de que tuviéramos tanta estación grupera, vallenata, reggaetonera, de repente se da cuenta que, pum, la cambian por jazz, new age, este... Hay mucha música que pudiéramos decir que es más culta o menos comercial que la comercial, que lo del mainstream. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú a una población de bajos recursos, en lugar de ponerles vallenatos, un día le pones un buen jazz, un buen blues, música más como nutritiva, más este... Sobre todo los grupos que fueron pioneros, vaya. O sea, a mí hay muchos géneros que tal vez no los disfruto tanto como otros, pero a fin de cuentas, si ese género fue por positivo en su momento, me engancha. O sea, a mí lo que me engancha mucho de la música es cuando escucho un sonido nuevo y digo, oh, dale, cabrón, así suena con madre. Y luego ya se hacen famosos, todo el mundo empieza a hacer todo y empieza a comprar el micrófono que sube para grabar y la batería y empiezan a copiar ese sonido que es donde yo siento que está mi creatividad como ingeniero músico. No tanto en la composición de do, re, mi, fa, sol, así y saber de música, o sea, saber escribirla, porque hay una... Híjole, aquí me va a salir un poquito, pero quiero hacer un poquito de cultura. Mucha gente cuando aprendió a tocar la guitarra por rebelía y que así, compró una guitarra fácil o lo que sea, muchos dicen que son líricos y es lo contrario. Y si lo buscan en el diccionario, pues bueno, es una forma de que si argumentan algo distinto a lo que les voy a decir, pues adelante. Líricos viene de letras, viene de saber leer, música, que es algo que yo como baterista he visto los pentagramas como acomodan porque no son notas en la batería, es otro sistema basado en el pentagrama de notas. O sea, si el de batería, que es el sencillo, porque si hay 16 golpes, pues ya sabes que es así, o sea, hay muchas formas que viendo la línea, no es leer como los músicos que yo re, o sea, eso se me hace bien. O sea, yo para llamar a alguien músico no solo necesito que me demuestre que sabe tocar un instrumento, sino que sabe leer. Claro. Y a la larga eso es bien importante porque lo comercial ocupa mucho de eso. Por ejemplo, yo ahorita que estoy en la publicidad, de repente ocupo un jingle pegajoso. Sí, sí, sí. Y mucha gente piensa que es muy fácil. No, de hecho son carísimos en Estados Unidos. Pero es un buen jingle, hasta 50 mil dólares, ¿no? Claro, he pagado 200 mil pesos por un jingle de 14 segundos. Y no, pero el cuate que me lo hizo hace cuenta que me lo silbó, güey, y el vato lo estaba silbando y escribiendo las notas en el pentagrama. Eso se lo pasó a una orquesta e hicieron así. O sea, eso es ser músico, güey. Pegar en un grupo de lo que sea, eso no, no. Para mí no es válido, tienes que tener la credencial, güey. Que tu viste que abrió la escuela, en este caso nuestro amigo Limón, lo felicito por esa experiencia. Y felicito a su familia por apoyarlo con eso, porque en mis tiempos, si tú le dices a tus jefes, ah, voy de músico y de rock, pues se imaginaban todo menos que ibas a ser músico, güey. ¿Pero crecen los autodidactas, Fletch? Ah, yo soy autodidacta porque no tengo dinero para que alguien me eduque. Entonces te educas tú solo. Pero no, claro, no digo que la credencial tenga que ver con que curses algo y te den una certificación, pero que lo sepas hacer. O sea, que sepas, o sea, saber música, para mí, un músico es alguien que sabe leer música. Si no sabes leer música, pues eres como yo. O sea, alguien que ama la música, aprendió un instrumento. Es que ahorita hay gente multi-instrumentista que hay un cuate ahí en internet. Sí, está en YouTube el güey. Me imagino que está en todos, pero en YouTube he visto sus videos. Un cuate que es de España que agarras de cuenta. Ah, hoy voy a hablar de México. Y pone, mejor grupo mexicano. Y sale Caifán, hermano. O sea, los que no queremos que salgan, pero son. De los que nos avergonzamos. Caifanes son interesantes. A ver, y baja la rola más, o sea, con más views. El güey la copia, la escucha, trae una guitarra, un piano. O sea, el vato toca todo. Y luego el güey, no sé, creo que con el piano o con la guitarra. No, en este caso fue con la guitarra que me hizo interesante porque a mí Caifanes me gustaba mucho, pero por la guitarra, por este Markovic. Markovic. En el momento en que se pelean yo era Tim Markovic. Tim Markovic. De hecho, con Zurdo pasó algo parecido. Ya nos contará algo. Yo era Tim Saúl, yo era Tim Saúl. Ah, sí? Sí, claro. Sí, Markovic siento que es el talento urbo, pero la voz es la voz. También, no sé si estés de acuerdo conmigo. Bueno, el cuate sacó la rola o así estarla escuchando y, bueno, esa habilidad, yo sí se las vi a Mauricio Yachetes, que eran amigos, uno tocaba el bajo, como pudiéramos decirlo, de una manera natural, porque la mayoría de los bajistas son guitarristas frustrados en este caso, ¿no? Este morro le gustaba que tuviera cuatro cuerdas y como sonaba y desde morro tenía diez bajos activados, desactivados, de cuatro, cinco, veinte cuerdas, o sea, el güey era bajista y eso nos encantó porque, pues, un güey de catorce años que ya toca rolas de Faith No More, o sea, sí fue como los conocimos a Yachetes, un güey, puedo hablar de nombres, digo, o sea, de gente que conozco, pero a veces van a decir, piche fly, siempre menciona como que gente famosa o conocía algo, pues, irme junto con ellos. Ahora voy a tratar de evitar eso, pero alguien de aquí, de un grupo aquí de Monterrey, de los que ahorita siguen tocando y creo que tiene disco solista y sigue con su grupo y bueno, todas andan en lo mismo, ¿no? Sí. Este, es guitarrista y el güey nos dijo, ah, este, vamos a ir a ver un grupo ahí en el Mall del Valle, creo que había un antro ahí en ese momento, hubo un antro y fuimos, hijo, no me acuerdo si fue ahí, estoy casi seguro que fue ahí y, ah, la naranja mecánica y salieron unos morros y tocan Nirvana, este, Faith No More, Tom Garvin, este, Sound Garvin, o sea, era grunge, has de cuenta que los güeyes veían MTV, así, los tocaban, lo que estaba de moda en ese tiempo, pero, pues, Faith No More, que es para mí de los grupos así chidos, güey, que no es grunge, güey, aparte, o sea, me gusta un chorro el grunge, pues, si me haces coger entre un buen grupo de grunge y Faith No More, Faith No More fueron los primeros en tocar así como metal combinado con rap y, y, está, qué abrón, güey, neta, o sea, Faith No More, güey, si yo ahorita, por ejemplo, plagio una rola de ellos y voy a un concurso así chingón y toco esas rolas sin decir que es de ellos, le cambio tanto, ganas, güey, o sea, todas las rolas de Faith No More están, y conocí al bajista personalmente, me he hecho unos tacos en, ahí en el centrito, güey, en los tacos, esos. Orinoco. Sí, ahí en Orinoco, no, pero no en los de ahorita. Tacos caros, güey. No, esos no, güey. Los de antes. Los primeros. Los de Don Julio. No, güey, esos también los conozco y también de raza, pero no. Burritos Tijuana, güey, güey. Antes, hace cuenta que la habla viene ahí, dices. Ya, no, sí, 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 sí. Y ahí está yo con Carlos Arredondo, que es un muy buen amigo a la fecha, y lo estimo bastante, y para mí, pues, es el güey más reconocido internacionalmente en el ámbito de la música, él es ingeniero de sonido. Él fue el asistente del ingeniero que nos grabó el segundo disco, que ese vato se era una riata, güey. Hombre sintetizador, sí. El productor fue Peter Rodion y no hizo ni verga. Es que grabar, güey. Pero el vato que estaba de ingeniero de él, güey, ACDC Black in Black, o cómo se llama el disco, él era el ingeniero de audio de ese disco. O sea, el vato tuvo, puta, güey, no me acuerdo la lista de los güeyes, pero ya, te dije. Pero Fletch. Un disco que... Sí, es lo más importante. Él hizo que sonara así. Disco for Dummies. El ingeniero de audio, ¿qué hace? Y el productor, ¿qué hace? En grandes rasgos. El ingeniero es el intelectual y el genio, porque es el que agarra una bocina, la desarma, la convierte en un micrófono especial para grabar el bombo. Y dices tú, pues que no hay un chingo de micrófonos para grabar bombos. Y no, güey, este vato le daba sonido. Por ejemplo, decía, ah, con ese vamos a grabar una canción con esa máquina. Y era un de carrete que, güey, ustedes en su casa vieron alguno antes. Los papás que tenían la niña, güey, querían grabar a los hijos, comprar unas chingaderotas, güey, con dos carretes. Sí, sí, sí. Y pues se usaban. No sé para qué se usaban, güey, para grabar. Era como hacían podcast, güey, sin saber que en el futuro se iba. Pero ellos como que para decir, ah, cuando me muera, mijo, la va a poder... El pedo es que cuando se morían ya no jalaba y ya está jodido, o sea. Pero ese pedo, ahí tenían uno que prendía y le conectabas un plug a los... Donde va en el micrófono. Y tenía una bocina pedorra así. Bueno, eso hizo que sonara. O sea, es lo que es tú. Hombre, si te sabes, maquillaje, ¿dónde está la experimentación? En el sonido, puto. Deja tú que si es dó, relaa el círculo. O estamos a cinco tiempos en vez de a cuatro. Todas esas mamadas que son trucos del músico, güey. O sea, cuando las haces, la gente pendeja. Ay, güey, se engancha, ¿eh? O sea, no hay nada de creatividad ahí, güey. Una pantalla locura. Y con qué estudiaste en clases, que eso es algo que luego comento de un baterista también. De él sí voy a decir el nombre porque a él le agradezco ser el baterista que soy. Es a Jorge Dam. Que también era el baterista del grupo que se estaba deshaciendo. Y se estaba deshaciendo porque el güey sí iba a ir a Estados Unidos con toda su familia. Y pues ya no iba a haber baterista. Entonces iban a deshacer el batillo. ¿De vaquero dices tú? No, hombre. No, no, de... Vaquero, que es un compadre que conocí haciendo videos gruperos, güey. Ese güey yo cogí en la cama de sus papás, güey. O sea, es de esos camaradas que viven experiencias muy fuertes, güey. Es mi compadre. Y a huevo que me quisieron sustituir con él para darme a mí un... Un pico. Algo pasó a limón. Sí, se nos fue el... Se nos fue. Yo creo que debe haber sido... El audio. Aquí la emoción, güey. ¡Ah! ¡Qué horror, güey! ¡Qué pedo! No sé si... Después de una gran falla técnica, regresamos. Ok. Nuestras mentes se vuelven a conectar con la historia un poquito. Este... Bueno. Lo que estaba yo platicando es que fuimos a esa tocada del grupo Naranja Mecánica. Porque queríamos ver cómo tocaba el bajista. Y te digo, pues acá, canciones que nos gustaron. Fade No Moret es una canción donde el bajo le tienes que slapear y... O sea, si haces eso, güey. Dijimos, ah, güey, necesitamos un bajista así. Entonces ya se acabó el concierto, güey. Nos lo presentaron, todo el grupo ahí. O sea, Zordog no existía. Y es más, deja tú que Zordog no existiera ni como grupo ni como nombre. O sea, David y yo éramos ñoños, güey. Éramos geeks. Antes yo decía que éramos nerds, pero pues yo soy bien malo pa' la escuela. Tampoco por ese lado de ñoños. No soy geek a la verga, güey. De madre decirlo, disfruto, güey. O sea, yo pensé que era nerd, ¿no? Era un pinche geek, güey, ñoñón, güey. No hacía ningún deporte, güey. Puros pinches videojuegos. Bueno, ahorita ya soy una riata porque ya me cuenta que lo que yo sé hacer ahorita está de moda. Esas que no saben aquellos. Hay que aprovechar. Exacto, güey. O sea, ellos se quedaron en la música. Yo ya voy en otro nivel ahorita de... Estás streameando, ¿no? No, pues eso es como hacer pipipopoas. Claro, claro, pero lo que tú sabes hacer es, o sea, diseño de juegos. O sea, la arquitectura del juego. No, no sé. Porque como te digo, como autodidacta. Hijo, güey. Bajé, por ejemplo, el Unity. ¿Sí sabes? Que es para crear juegos. Sí, de hecho, Limón lo tiene. Es un juego para hacer juegos. De hecho, Limón estaba creando un juego... En Unity. En Unity. Bueno, es el que yo conozco y muchos de los juegos que yo juego y disfruto son Unity. O sea, yo sé que hay otros más... No sé, güey. Pero con el Unity... Sí, claro, claro. O sea, con el Unity haces maravillas. Y yo dije, ah, pues oye. Ya aprendí a usar todos estos softwares, güey. Aparte, en el T, güey, el T te ayuda mucho a eso, güey. A la habilidad de leer manuales. Mira, es lo que te digo. Mi carrera de ingeniero industrial me enseñó casi casi a aprender lo que yo quisiera, güey. Ya. Y aunque no quieras, güey. Porque tú eres ingeniero industrial y no sabes en qué industria vas a acabar. Y como puedes acabar en la Coca-Cola, que yo acabé ahí. Y pues me la pasaba mezclando agua con azúcar y pintándola de colores. Y vendiéndotela más cara que la gasolina, güey. Sí. Tú comparas cuánto cuesta un litro de gasolina. Y un litro de agua hacia él. El agua hacia él está más cara. Y tú dices, ah, chinga. Acabó, pinches. Dinosaurios, güey. Un pedo para sacar eso. Y luego refinarlo para llegar a la gasolina. Aquí, güey. Metieron un popotillo, güey. Extrayaron el agua que está abajo, súper limpia. La medio filtraron ahí con nuestras pendejadas. No es para decir que está... O sea, ya viene limpia. Bueno, quién sabe. Para decir que está purificada. Lo que sabe. Es que la Coca tiene que saber igual en todos lados del mundo. Entonces, el agua es diferente en todos lados del mundo. En un lado tiene más pH y en otros menos. Entonces, se cuenta que de entrada, cuando tú sacas algo del subsuelo, tienes que nivelar el pH. Y ahí entran unas pinches maquinonas. Y luego ya me la pasan a mí el agua. Yo agarraba chingo de azúcar. Y el jarabe, que no es de cola. ¿Para el agua? Te estoy escribiendo cómo se hace una Coca-Cola, güey. No sé por qué estoy en esta plática. Ok. Pero ya nos vemos para allá. Acabamos con la Coca-Cola y ahorita regresamos a la banda. Exactamente, güey. La cosa es que la Coca-Cola es árbol de coca y no es de cola. Esas son las dos plantas, güey. Que se juntan con chingo de azúcar, agua y gas. El gas es para que te hagas adictivo. No es ni el árbol de coca ni el azúcar. Eso te chinga, güey. Bueno, el árbol de coca es lo que menos te chinga, güey, de la receta. Porque es como un café. De hecho, tú vas a Perú y allá, un café, ¿qué es eso? Un té de coca. Te dicen un té de coca. Y tú, ah, pues dámelo, güey. Y todos sabemos que es algo prohibido acá por la cultura. No sé por qué. ¿Pero está relacionado con la cocaína? Te dice que uno de los ingredientes... Es de donde sale la cocaína, güey. Nada más que ellos la hacen té o la mastican. Y los narcos, güey, hacen una pinche pasta. Y luego le meten medio mugreta y la venden carísima, güey. ¿Es la flor de la amapola o qué? No, hombre. Esa es la heroína, güey. Esa es la heroína, güey. Sí, no. La coca sale del árbol de coca y es un árbol. Y son las hojitas, güey, lo que machacan. Y de ahí un proceso que le echan gasolina. Es un pedo para hacer la pasta. Y luego los dealers compran la pasta y le echan... ¿Qué te gusta? La cortan, la cortan con asperina molida. Sí, güey. Vas al GNC. Y hay unas pinches proteínas ahí blancas. Y luego te dicen, ¿de qué quieres? ¿De vainilla? Y la chingada. Tú pinche madre estás bien informado. Nos fuimos bien lejos, cabrón. Pero bueno. Es el pedo de la música. Tienes que tener esa cosa en mente, güey. Que es un buen tema. Sí. Te estás exponiendo a un medio, güey, que te va a destruir. Si tienes poca autoestima. O sea, un chingo nomás te pueden pasar. Si te llega un putazo de fama así de la nada y a todo mundo le llega así. Muy poca gente se esforzó, güey, para llegar ahí. Fueron palancas. Fueron mil mamás. Menos lo que hablábamos ahorita de la composición. Que es eso lo que te digo. O sea, el mainstream es una cosa. Y lo que no es mainstream, pues muchas veces era lo que a mí me llamaba la atención. Lo que te digo, los güeyes que experimentaban. Mira, el grupo de los bips. Sí. Y dices, ay, güey, no tengo un disco. Sé que eran unos payasos que tocaban en el 12 y aquí y acá. Güey, los bips eran una riata, güey. Don Raúl Ramos, que en paz descanse. Y te digo, ¿quién tocaba los bips? El papá de chates, güey. O sea, hay muchas historias, güey. También los rockets que fue el papá de chates que tocaba en surf. Cuando el surf era así como que los marihuanos oían, güey. Entonces se juntaban con todos los pinches grifotes de San Pedro. Y por eso cuando Zurdox irrumpe en la escena, tú te encargaste como, digamos, el líder creativo de que fuera un sonido nuevo. O sea, eso sí fue para activitar. Eso era lo que yo quería, pero necesitaba ayuda de... O sea, un grupo... Yo no quería ser el solista Fletch o Dave Matthews Band. No, era... Vamos a hacer un concepto acá. O sea, ¿qué está de moda? Ok, lo contrario, güey. Entonces, ¿cómo le vas a poner eso? Zurdo. ¿Qué? Pues es como izquierda, pero ponlo acá al final para que sea una palabra nueva. Y ponle movimiento de apellido porque es italiano, movimiento. En realidad no era una banda. Lo que queríamos era un movimiento de izquierda en el arte. No más que el arte de izquierdo, si ves una foto... O sea, es lo abstracto, güey. O sea, si sacaras hoy ese concepto sería derecho. Porque lo que está impuesto... Sí, sí, diez troc, de hecho. Tienes toda la razón. Diez troc, movimiento. Porque ahorita lo que está impuesto es de izquierda. No, es diez troc, sufrimiento. Híjole, para banda concepto. Sí, sí, sería buena. Sería buena banda esa, güey. Igual, chos pendejos. Oye, pero ahorita tocaste un tema que me gustó. Que era el... Que de fregazo llega de repente una exposición a... Masiva. Sí, masiva. Y sin internet, güey. En ese tiempo todo... El primer disco... O sea, cuando pasaron las cosas... Se ganó un concurso porque muchos amigos, güey... O no amigos. Gente que me conoce me dicen... Eh, güey. ¿Cómo le hago para que me firmen una disquera? Y yo... Güey, no sé, güey. Yo tuve que ganar un concurso de 500 bandas. O sea, ya así en total. Fueron como 480, una cosa así, güey. O 390, no sé. Y en un número así. Pero antes decían que eran 500. Sí. ¿Visto? Ay, cabrón. Primer lugar de 500. O sea, fuimos el mejor grupo de ese fin de semana. ¿Cómo era la calificación? ¿Quién calificaba? O sea, ¿cuál era? Híjole, yo... Era un antro. Haz de cuenta que... Era un antro muy famoso. Rocotitlán en el DF. Que los dueños resultaron ser Kerigma. Y los grupos que pegaron en los 80. Ajá. Haz de cuenta que era un negocio, güey. Que tenían ahí el antro ese. Kerigma. Ya. A mí no me gusta. Sí los llegué a escuchar, pero está yo... Tipo acá... Lo comía eso. Ahí sí dice, güey. Cuando Kerigma existía, entonces, pues, nada, güey. Me gustaba más pesado en el... ¿Mandé? Tipo, o sea, Kerigma era qué género. Hijo, pues, ahora sí, güey. El género de rock en español. Nunca he sido en una tienda y dicen... Los éxitos de rock en español de los 80s y 90s. Ahí salen esos güeyes. Siempre, güey. De cuenta que es el mejor grupo del DF. Tipo, antes de Lola. O sea, hay varios grupos así que siempre salen y todo... Y yo recuerdo que uno de los de Kerigma era el chido ahí de... Y él... ¿Y él calificaba? Él era uno de los jueces, el dueño del antro. Y luego invitaba a sus compadres A y R de las disqueras... Para que también fuera como un scouting de grupos. O sea, era un pinche plan, güey. Para llegar con un grupo y explotarlo a la verga. Que fue lo que pasó con Surdo. Sí. Y luego, pinche, nos ofrecieron... O sea, ganamos, no hubo premio, güey. O sea, ni nada. Lo que prometieron, no hubo premio, güey. Me gustaría que contaras eso. Porque fueron varias fases... No, güey. Ya lo estoy contando. ¿Por qué me interrumpes, pendejo? ¡Guau! No, no. De jugar a la vez. Ya sabes. No, pero porque cuando ganan... A mí me gusta mucho esa anécdota que ya me habías contado una vez. De que habían llegado a la final y realmente empatan, ¿no? Entonces... Y hay un desempate ahí. Ah, no. Pues eso también fue parte del chau, güey. Sí, tenía que hacer como parte del... Hacer la emoción, como digo. Claro, claro. O sea, ya sabían que íbamos a ganar nosotros por eso. Antes de eso ya estaba medio arreglado, güey. Que yo les dije, no, bueno, podemos ir. Y los güeyes dicen, que sí vienen, güey. Tal vez van a ir. Y yo, no, güey, muchas gracias. Ya quedamos dentro de los primeros 20. Oye, güey. Les ganamos a 480 grupos. Está con madre, güey. Ya con esto. Acá en Monterrey salimos en desvelados y la... Sí, sí. Ya me tocan en D-99. Con eso basta, chico. Con eso lo hacemos para lo que queríamos. ¿Y no fueron entonces a la gran final? No, porque era la misma fecha que yo tenía exámenes finales. Y pues yo era el que movía el pandero ahí con ese concurso. O sea, si Fletch no hubiera existido, no sé cómo le hubieran dado un contrato absurdo, güey. O sea, hubieran tenido que ser unos güeyes bien ingenios. Que igual y lo son, vea, pero vienen maduros. O sea, tú... No sé. Sí, porque tú llevas la relación pública. No se dio la cosa porque éramos unas vergas. Éramos unas nalgas aprendiendo a ser vergas. Ya. Ya, ya, ya. Pero acá en Monterrey, o sea, la avanzada regia para muchos comienza con ese triunfo. Eso es la historia. Porque antes no había un grupo que dijeras... Ah, tengo disco y vivo en Monterrey. Maná y todos esos güeyes. Tengo que ir a vivir a la colonia. Bueno, maná eran fresas, güey. Eran de Guadalajara. Sombrero verde, ¿no? Pinche baterista es cubano, güey. Es, es... Bueno, no es cubano. El vato vivió toda su vida en Miami. Es... Américo cubano, como se diga. ¿Vampiro? No, el baterista. Que es un aleatés gringo, güey, en realidad. Y si te vas más para atrás, no es gringo. Es cubano, o sea... Güey, es el mejor baterista mexicano. ¿De dónde digo yo, güey? Yo nací aquí, güey, en Monterrey. El otro, güey, son de San Pedro, güey. Yo soy el baterista más verga de Monterrey. Pero, a ver. En mi género. En contexto. Zurdo, cuando sale de Monterrey, ¿qué bandas en las tocadas? Bueno, en la guerra de bandas, sí, pero... Sale de Nuevo León. Es que no... Güey, digo, no todos eran de Monterrey. Todos vivían en San Pedro, güey. Bueno, bueno, son... Eran fresillas de San Pedro. Mira, Monterrey es como que lo más grande, pues, también culé, güey. Pero, ¿quién división? Yo creo que soy de San Pedro, güey, que soy fresilla, güey. ¿Jornas todos ellos tocaban? O sea, ¿ya sonaban en tocadas? ¿De quién te acuerdas en esa época? Bueno, sí, claro. Claro, claro. Pero en tocadas, pedorras. O sea, el primer grupo que se lamentó de ir al... Bueno, no es cierto, porque creo que antes que nosotros son chingos grupos, también iban al DF y... Es que en el DF está bien... Está bien, es el planeta... Es la ciudad más grande del planeta, güey. Sí, sí, sí. Ahí, cabrón. Ahí, género... Digo, gustos. Ahora sí que no hay círculos como aquí, que aquí... Ah, sale el nuevo video de Britney Spears. Bueno, en mi época, y todas las viejas que querían parecer a Britney Spears. Eso pasa mucho aquí en Monterrey, que ahorita hay muchos DM Gallagheres... Tipo chantes, güey. De que, güey, es que dicen que son británicos, pero son bien hotos, güey. O sea... ¿Qué te explico, güey? O sea, si quieres acá, le pegas a la mamá y que... Güey, pinche de Oleno lo mataron a la verga por andar en contra del gobierno. O sea, igual, y... Muchos dicen, písanlo... No, galté a la verga, güey, el rey. Si estaba prohibido hacer algo, el vato lo hacía para que lo chingaran. Y lo terminaron chingando. Ándale, güey. Quieres ser como él y sonar como él. Pero aviéntate su vida, güey. O sea... Claro, claro. O... Dime, pues, que tú me digas, güey. O sea, de los pioneros que estoy hablando. Que mucha gente le pega a la mamá y que se parecen. O sea, tienen nomás la música. Se parecen en la música. Pero no tienen la vida de rebelde ni... Entiendo que el regio tiende a ser muy... Güey, cartel de santa, güey. Pinches... Todos... Pandilleros. Nah, güey. Esos güey no son pandilleros ni... Control Machete, Pato, güey. Mira, de Pato y de Fermín sí te la valgo. Pero, la neta, Cártel sí manda un mensaje de que hasta son un cártel organizado. O sea, en... Pero es puro peo. Tienen acceso a armas, flechas. Es puro peo, güey. Yo sé, yo sé. Hay que vender el concepto. Como el hip hop en la época de West Coast. Si en mi vida yo tuviera la anécdota de que estaba viendo una pistola mía que no sé dónde saqué, güey, ilegal. Y se la está diseñando a mi compadre y se disparó, güey. En mi vida eso me arruinaría. O sea, todo, güey. Es decir, cuando la ingeniería que estudié, todos los proyectos que he hecho... ¿Qué fue lo que le pasó? Güey, yo soy una persona honesta, sincera y... Y siempre estoy con la mejor como actitud para mejorar todo. Y a todo el mundo me conoce así. Aquí yo empiezo a hacer mamadas, güey. O sea, no, no, no. El cartel de santa, güey, mata un güey y ahorita sigue tocando. Y ahorita hay una rola que habla de eso. Y pobre vato, eres la víctima. Si yo fuera familiar del vato que mató... ¿Qué chingados anda haciendo tu amigo con una pistola, pendejo? Sí, 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 sí. O sea, no mames, güey. ¿Qué, güey? Y si eres de un cartel, deberías estar en el bote, no haciendo discos. ¿Y quién crees que es el manager del cartel de santa, güey? El ex-manager de zurdo. Un puñetas que un día me regañó en un camerino, güey. Pues estar fumándome un churrillo, güey. Después de tocar, güey. De que tallo nos fue con madre y la verga. Y yo así con un compadre, y yo, güey. Eh, puñetas, eh, la chingada, nos van a correr, ya. Y yo, cállate a la verga, güey. Yo soy la estrella de hoy. Este es el camerino aquí. No te puedes meter, puñetas. Te digo que lo corrí yo ese, güey. O sea, yo era zurdo, güey. Lo pusiste en su lugar. Yo era pinche zurdo, güey. Aunque chate estos, güey, es que nosotros hicimos las canciones. Güey, con mi supervisión, si yo te hubiera dicho. Esta está de la verga. No la tocamos, güey. O yo le decía, güey, esta está de ñoños, güey. Métele huevos. Entonces ya salía lo que se grabó, güey. Entonces era bien importante que yo estuviera cagándoles las pelotas al Mauricio y al Chetes, güey. Y exigiendoles de que, no, güey, está bien pendejo. Vamos a hacer otra cosa. O ahora dale así. O sea, todo ese pinche trabajo que ellos dicen. No, güey. Este es que yo compuse. No, güey. Compusimos los cinco. No, es que tú quisiste. Hace cuenta que, ay, dinero. Todo para mí. Si lo pongo todo a mi nombre. ¿Crees que la ambición mató? Claro, güey. Es que la ambición es buena. Es buena. Pero cuando se convierte en codicia, ahí valió verga. Ya. Y el grupo, era un grupo de cinco vatos. Los cinco teníamos la misma decisión. Cuando entró un manager puñetas de una disquera que nomás quería también reciclar música y hacer otras pendejadas que no era el concepto que yo decía para mi grupo. Pues yo dije, no, vénse a la verga. Nomás que no pueden usar surdos, culeros. Entonces ahora le ponen ZK. Tú lo habías registrado. No, güey. Es que no hay necesidad, güey. Hace cuenta que no quería hacer lo mismo que hizo Markovic, pero como el vato es argentino, güey. Son bien cagantes de los argentinos, güey. Saludos, putos. Wow. Ya tenemos a Maradona en Sinaloa. La ambición ya se fue. Jódense, ya lo corrimos. Le cayó de la mejor lavada, Fletch. La huevo de ahí disfrutó de lo que estuvo ahí. El güey se la pasó a poca madre. Pero, pero, o sea, ¿qué pasa? ¿En qué plática terminas surdo? ¿En qué momento tienes eso fresco? Ah, pues cuando nos enteramos que Vaquero estaba, haz de cuenta que en pláticas con el productor. Y yo sabía que Guardiola ya era el baterista porque pues tío era mi amigo y sin ese bien chistoso que lo quisieran, eran que me quisieran sustituir o que el pedo de ellos es, ah, mira, mientras tengamos un baterista, güerito, güey, acá que parezca de lana y que no cobre, porque yo les comento, eso es algo importante que nunca he dicho. Yo no soy de lana, güey, ni mi familia. Y mi familia siempre me dijo, para la música no te vamos a dar ni verga. Entonces, para el dinero y eso es que estudiar una carrera y chingar. Entonces, y estos güeyes no eran, ay, sí toca, güey, no hay pedo y los dan domingo. O sea, era otro pinche pedo, ¿no? Entonces, fresas y yo no. Entonces, haz de cuenta que, pero yo nunca cobré ningún disco ni por grabar ni nada. O sea, yo cobraba cuando íbamos y tocábamos. El peor es que de 10 tocadas me pagaban 3. Haz de cuenta y me decían, ¿te vas a pagar? 7 mil bolas por tocada. Y yo, ah, pues, con madre, si toco 3 veces en un fin de semana, ya estoy ganando lo mismo que mi amigo el contador que se está rompiendo la madre y peleándose todos los días con alguien y así, de esos jales así difíciles de ventas o no sé. Es lo que más o menos, y yo decía, ay, pues aquí estoy haciendo lo que más me gusta y estoy nomás ir a recoger la lana a otro lugar y tocar tantillo antes de irla a recoger. O sea, todo bien fácil, ¿no? Y yo decía, ah, pues, está con madre. Igual esto crece y vendemos un chingo de discos en la época en la que los taiwaneses dijeron, ah, el MP3. Y ahora puedes copiar la música. Entonces, ya, olvídate la lana que venía por sí, güey. Era que cuando empezó Zurdo, el primer disco tenía meses, güey, que tenías que tener el cassette o el CD. Sí. Y no, hombre, güey. No, perdón, no había CDs, era el cassette, güey. El primer disco de Zurdo. Y luego ya con los CDs, al principio no había CDs piratas. O sea, que tú no puedes hacer tu playlist y así como ahorita. No, hombre, eso fue lo que le dieron la madre a un chingo de grupos. Cuando inventan el quemador, ¿te acuerdas del famoso quemador? Y yo, no, hombre, güey, que la gente ya no me va a meter así y sale ya lo que ellos quieren. Y valió madre el negocio. Entonces, ahora nos quedamos con los precios de las tocadas. ¿Te das cuenta que si antes cobramos 140 mil pesos? Ahorita, en precio de 2 mil, deberían ser 2 millones, güey. Y te lo digo porque tengo un vecino que le pagó medio millón a los pinchos claxons, güey. O sea, yo sé que... Hay muchos, ¡ay, los claxons! Y Cheplex, trae pa' todos. Sí, güey, güey, no me gustan los claxons, son bochetes, güey, güey. Esta onda que agarró... Los oigo y no me siento nada, no me prenden o nada, güey. Y digo yo, ah, están ahí con la pichis que era dialogando que... Digo yo, ah, pichis putos, güey. Y ahora, Nachito trae un concepto, o sea, acá medio de coach de vida o algo así, medio... Mira, güey, el otro estaba en un banco y estaba su papá enfrente de mí y presumiendo a su hijo, güey. Pues yo como sabía quién era y todo, me dio chingo de risa todo lo que le decía el papá de él a un amigo de él. No, güey, acá van a salir en... Están nominados al Emmy, van a salir en ese band y... Y yo, chinga, güey, ni te pagan por eso, o sea, eso le cuesta a la disquera que tú estés ahí y no... No estás en los Emmys porque eres el mejor, pagaste un billete, miren. Les voy a platicar una anécdota que me cagué de risa de cuando recién tronó Zurdo. Chetes hizo su primer disco y una de las rolas, no me acuerdo cuál, del primer disco, así, la más ñoña, güey. Estaba lloviendo por error, güey, la academia. Sí, era la academia que era el programa ese de música de... Sí, sí, de Trasteca. De Trasteca, ¿verdad? Así es. Bueno, y hasta cuento salía el Gambito, güey. Uno de los jueces. Arturo López Gavito. Ese, güey, Gavito. Gambito, güey. Sí, güey. X-Men, güey, a huevo. Un saludo a todos los X-Men. A todos los X-Men. A todos los X-Men y X-Viejas. Transexuales, güey. Sí, sí, güey. Bueno, siguiendo el tema, güey. El Gambito ese, güey, hace cuenta que de repente sale, güey. No sé si se acuerdan de un morro, güey. Que luego el vato no ganó, cantaba de la verga y todo, pero usaba lentes y se vestía de traje. Y el güey sale y tomó un cerreón y entonces el güey como que le daban esa chance de que seguir ahí porque el vato tenía un chingo de carisma, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en la primera rola, o sea, en la primera eliminatoria, porque es el programa. Y luego un día sale ese güey, el Gabito, y no sé quién. Y alguien les escoge una puta rola. Ellos no la escogen. De que les dicen, vas a cantar esta. Obviamente, ese productor, el productor le dieron una pinche billete. De que el grupo que estaba ahí medio que tratando de salir o hacer su promoción. De que, ah, güey, ahí tengo un billete. Y que, entonces, de repente, ah, empiezo a cantar la rola de Chetes o este güey. Nadie se acuerda de esto, güey. Lo buscaba en YouTube, borrado del planeta, güey, el video, güey. Te voy a decir por qué. Y, ah, güey, canta la canción de Chetes. Y yo, ah, pinche Chetes, tiene buena palanca. O sea, no quiero decir quién es, pero Chetes tiene un padrino bien pesado, güey. Con Televisa. Entonces, hace cuenta que novelas o lo que el Chetes quiera sería chingo, güey. Mientras sea ese pedo de música comercial culera. Porque pueda más culeros, güey. Eso va a ser un caño, güey. Van a dar premios y la verga. Pero nunca por crear algo nuevo, vas a ver. Y, bueno, el pedo de ahí es de que, este, se me fue el rollo con lo de, ah, ya salió la rola de la chingada y ahora la pedorreada de los jueces. De que, si le hiciste, pues, la lambidita de huevos. Y, pues, si no, pues, ya es que tú tirabas y te hacen mierda, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué dijeron los otros, güey, pero Gabito, ¿de qué? Güey, así lo primero que dijo, va a empezar. Esta pinche rola, ¿de quién es, güey? ¿Quién la compuso? ¿Por qué la cantaste? ¿Quién te la escogió? Y dice, está horrible la música y la letra. Así, güey. No lo dije yo, güey. O sea, me evité ya decir eso. Ya con que consigue ese video, mejor lo pongo siempre, güey. Ya, lo estoy diciendo ese güey que supuestamente, pues, es juez y sabe de ese pedo. Y el vato, no, pues, que me la pusieron. Y yo dije, no, güey, tú, güey, te vas a dar otra oportunidad, pero cambia. O sea, ya. ¿Quién dicen que tocó la red? Entonces yo dije, a ver, está bien cagado la gente del chat. Porque eso ya no lo divulgas, ¿no? Se hicieron mierda, güey. La rola del sencillo del primer disco. ¿Tú crees que la payola es un mal necesario? No. La payola no debería existir en ningún... La corrupción está mal en cualquier forma. Sin embargo, es una práctica casi ancestral. A ver, yo no sé qué estamos hablando. ¿Qué es payola? La payola es una práctica que en radio se estableció. Se veía desde hace mucho, en la cual el grupo, el artista, paga para ser reproducido. Ok, ok. Entonces, muchas veces, la lana es la que hace que el artista posicione una canción muy sencillo. Es que, mira, ahí es todo un tema de debate. Porque, para poder tener un satélite ahorita dando la vuelta al mundo y transmitiéndote podcast o lo que sea que usen ahorita, antes eran satélites, ahorita quién sabe qué hay. A ver, una pinche antena en medio del mar ahí que no sabemos que existe, güey, con tecnología alienígena, la verga que nos estamos monitoreando, güey. Sí, que como decía que Bluetooth era tecnología alienígena. Olvídate del concepto de Dios, es Google, cabrón. Google sabe todo de tu persona y qué vas a hacer y qué no. Es un pedo ahorita la tecnología, pero, bueno. Aquí me desvié un poquito. ¿Cuál era el punto? La payola, la payola. Ok, de la payola. Lo que pasa es que, güey, de algo tiene que salir para pagar todo el tiempo aire del satélite, la lanzada del satélite. O sea, la NASA, a cada rato ves que está trepando satélites o lleva mamadas a la estación espacial. Güey, cada viaje, güey, ¿cuántos millones o trillones de dólares te gusta que cueste llevar? No sé, güey, ¿cuántos satélites tendrá México? Ya hay dos o tres, güey. El Mojelos, ¿no? Sí, tiene nombres de Ketitlá, güey, la verga, ¿no? Sí, está bien, güey. Creo que tiene tres, güey. Eran los dioses chidos, güey. Sí, sí, sí. Si le siguen poniéndose esta chimoctezuma y la verga. Está chido, güey. Yo a mi hijo le puse Itzae, güey. Es un hombre maya, güey. Yo quería un hombre mexicano, pero dices, Jorge, Alberto, son españoles, güey. O sea, si quieres un hombre no mexicano, de antes de México, de aquí. Sí, sí, sí. Pues te tendrás que llamar, güey, Chilopastli o este. O como un hijo Itzae, güey, que es un hombre bonito, güey. ¿Qué significa en la cultura, güey? Sí, regalo de dios, güey. Ah, está conmigo, güey. Aparte, el significado. De hecho, Itziar. A huevo que han oído, porque hay un Itziar Morales que está mami, güey. Que sale siempre en el periódico de aquí de Monterrey, güey. No, no. Es una morra. Un saludo para esa señora, güey. Qué bárbara, güey. A mí se me hacen las mujeres más guapas, ¿no? De acá del rancho. Esa se llama Itziar, güey. Esa se cuenta el femenino de mi hijo. O sea, el regalo de... Ya el segundo, porque de hecho es el que me trae. Está bien cabrón, de hecho. Hoy tuve que ir al hospital porque traía tos. Pues luego les platico esa. Pero ese se llama Max. Y ese sí, fue sin querer, güey. El vato está gordo, güey. Mi hijo, el otro que tengo, le escogió el nombre, güey. Con madre, güey. Le preguntaste, ¿sabes? ¿Cómo quieres que se llame otro hermano? Él le escogió. ¿Cómo quieres que se llame otro hermano? Max. Así se llama, ¿no? No, 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 no. ¿Pero Maximiliano? Maximiliano. 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 Eres un alma libre, güey. El vato, ay, no, güey. Sí, sí, eres. No sé si sea eso. Lo que sí sé es que soy un alma vieja. Probablemente antes no era tan libre porque no se la quería cagar a mis jefes. Ok. O sea, si yo no hacía una travesura no era porque no la quisiera hacer, sino porque decía, chinga, mi jefe es de prestigio. Es lo que te digo, güey. Siempre mi familia hacía palabra y ese pedo. Entonces, aunque he hecho un chingo de travesuras, güey, la gente entiende casi casi que las estoy haciendo por ellos, güey. Alguien las tiene que hacer, güey, si no vale verga, güey. Alguien te tiene que platicar, güey. ¿Sí me explico? Aunque tú no la hagas. Si llego yo y te platico, haz de cuenta que tú participaste, güey, en esa travesura ya nomás por reírte, güey. Porque luego yo hago que tu vieja se cae conmigo, güey, porque tú te reíste y tú te reíes a la mano, güey, y ocasionó conflictos y soy un pinche troll de vida, güey. Pero ahorita el troll es que por texto, yo siempre he sido troll en tu cara, güey. O sea, sinceramente, trae un discurso, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo tildarlo? No ha sido, güey, pero sí vas más allá. Te gusta cruzar la línea con las palabras. Sí, me gusta tocar todo, güey. O sea, tocar no piensa que... ¿Crees que es una extensión de tu personalidad en la música? O sea, ¿estó qué haces con las palabras? Es que soy ingeniero y amante. Como te digo, yo más que músico no me considero músico. Como que soy un amante de la música tanto que la batería. Es que la batería también tiene una historia en mi persona porque me sirvió para mil cosas. Una, yo antes era el güey más deportista, güey, que conocieras, pero era el más nalga, güey. Entonces le tenía que echar un chingo de ganas y luego aparentaba que era bueno, pero era puro pedo, güey. O sea, no sé si mi actitud y eso convencía a gente que era bueno. Entonces, siempre que querían hacer un dream pin, me escogían a mí. Era una pinche presión porque yo sé, era una nalga. O sea, la verdad que los videojuegos me han empinado en el sentido de que no sé si hacer otra cosa bien, güey. ¿Jugaste a temprana edad videojuegos? Desde que salió la primera consola. Además, la primera computadora que no había consolas. Era juegos puro texto, güey. Y era el Dungeons & Dragons de que... A ver, abre una puerta. Ah, la puerta se abrió. Entra a la cueva. ¿Pero jugaste Zelda de Nintendo, el Contra, después Super Nintendo y todo? Lo que pasa es que en el TEC, en mi generación de ingeniería, fue cuando inventaron el internet. Y fue cuando se construyó el CETEC, güey. O sea, yo inauguré, güey, ese pedo. Y la pinche así, arma secreta, que era un arma secreta usada en Vietnam por Estados Unidos en el internet, güey. ¿Y cómo no? O sea, Estados Unidos, güey, dicen que el internet lo inventaron... Es que todos los inventos los inventa el ejército de Estados Unidos, o de Rusia ahorita, de India, o sea, ya todos... Pero es con fines de joder. Claro, claro. Y lo dicen, a ver, ya están las armas microondas, güey. Chinga, güey, pero son secretas, güey. Vergas, güey. Ah, ya sé, güey. Que alguien te la come hecho, verga. Sí, órale. Y ha sacado en un cuadrito y una extensión del arma, güey, que lo tienes en tu casa, güey. Sí, es una adaptación, digamos. Y que ya lo vemos como algo normal. Yo la neta sé de los dos que cuando prenden me quito a la verga, güey. O sea, yo siento que es un magnetrón, güey. O sea, es un pedo magnético que combina un chingo de teorías que solo el puto ejército sabe. Porque son armas secretas. Ahora, en YouTube ya están, ahí las ves. Y son unas antenas, güey, que las enfocan, güey. Porque los rayos son como un rayo láser. O sea, no es de que... Como la luz que avienta un chingazo. O sea, aquí es un rayo. Sí, pero bien delgadito. Entonces, se te cuenta, puede ser antenas. Por ejemplo, en una... Ellos dicen, ah, si hay una propuesta... Una propuesta. Una protesta. No queremos que pase de aquí la gente. Entonces, ponen los rayos ahí. Y hacen una pared que no se ve, güey. Pero que cuando la quieres cruzar, güey. De hecho, yo vi el documental, güey. Te empecé a hervir la sangre. Entonces, es una sensación que te vas corriendo. O sea, sí duele y sí topes. Pero dicen que la sensación... Imagínate, te estás hirviendo, güey. Entonces, sales corriendo de ahí y ya. De inmediato, es de cuenta que estás a salvo. O sea, mientras no te quedes ahí en el rayo, güey. Está con madre. Y es lo que usan en las embajadas de Estados Unidos. Cuando hay pedo. Mecanismos para... Pues... Nos desviamos. Sí, bien, cabrón, güey. Perdón, pero es que también... No, no, no. El tema de Zurdo, luego te digo, se convierte en un rant. Y la neta, yo estoy muy agradecido de haber vivido esa experiencia. Porque así como la viví... Pues me hacen la persona que es ahorita que... Sí, sí, sí. Minimum sé que soy agradable para ti, güey. Sí, 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 güey. A tu vieja no le va a gustar que te gustes conmigo, güey, pedo. Yo estoy... No hay pedo, güey. Yo estoy muy... Dime, Fernando. Oye, no, hombre. Hace rato que nos decías de los taiwaneses, MP3 y demás. Cómo cambia la industria de la música. Si tú hoy estuvieras decidiendo si firmar con disquera o no. No, hombre, güey. ¿Crees que es mejor Spotify? Es que mira, ese fue el último proyecto que yo les propuse a los muchachos. A ver. Y me mandaron a la verga, era... A ver, cabrón, ¿qué carro traes tú? Este, tú, este. Todos traemos carro, ok. Y de cierto nivel para arriba, ok. Güey, ¿qué pasa si los vendemos todos mañana? ¿Cuánta lana se junta entre los seis? Hicimos una cuenta y era el triple, güey, de presupuesto que nos habían dado para los tres últimos discos que habíamos hecho. Entonces les dije, güey, agárrense los putos huevitos, güey. Arriesguense, güey. Y hay que hacer algo bien chingón. Nosotros, güey, quedamos con el 100% de todo. Porque la disquera se quedaba con el 88, güey. Y nosotros con el 12. 88%. Y ese 12 se repartía como entre 10 personas. Entonces era una mierda de... Un 1%. Como empresa, güey. O sea, nadie puede vivir y tener una vida como la que tiene el limón. Con un estudio en su casa y la verga. ¿Sí me explico? Así como estábamos nosotros. Pero ellos, te digo, ellos todos tienen su historia de por qué tienen dinero. Y ha sido mucho esfuerzo de sus papás. Y papás bien chingones, güey. Que les dijeron, no toques, mi hijo. ¿Te gusta ese pedo? Dale, güey. Y le digo, ay, papá, pues que ahora soy gay. Con madre que eres gay, no hay pedo. Pues corta el pelo, güey. De esos pinches papás que lo que les digas, güey, te van a apoyar. Ay, papá, me cojo a niños. No, no hay pedo, güey. Michael Jackson, no hay pedo, güey. Sí. Si me explico, o sea, sí, güey. Yo no tuve esos papás porque mi papá fue huérfano. Entonces, ya de ahí, güey. Es otro de educación la que yo recibí, güey. Y aparte somos mi hermana y yo. Ellos son familias. Menos Mauricio. Mauricio, lo particular de él es de que es madre soltera, que también es una vida difícil. Mauricio, mi respeto por la persona que es porque yo pude haber salido de la verga, de cuenta, en la situación de Mauricio. Y Mauricio, está ok, o sea, no hay pedo. Sí, 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 es un caso de éxito, digamos. Puta, güey. Es lo que te digo, Mauricio y chetes, güey, tiene esa habilidad de oír una canción y sacarla de oído. No sé si ahorita tengan la habilidad de escribirla, que es lo que yo admiro de los músicos, pero los güeyes se hacen cuenta que oyen algo y te hacen algo cool basado en eso que oyeron y ya. Es como es la música ahorita. O sea, en realidad ahorita son fusiones, güey. No tienes que meter timbales y tropezes en una cosa porque sea fusión. Hay fusión de metal con rap con dead con grunge. Porque chete dice, es que mi música es fusión. Y ahí hay los timbalillos y así como que él dice, mientras salgo latino ya estoy fusionando. No, güey, zurdo que era una fusión bien chida, güey. O sea, de metal con chingo de cosas. ¿Cómo definirías el género de zurdo? Música temporal, güey. ¿A temporal? Sí. Ok, que si la escuchas en los ochentas o en el dos mil. En cualquier año, güey. En tres mil. Porque está hecha, está fabricada igual que como hacían los discos en los sesentas, setentas. O sea, es el mismo proceso. Cuando eso lo entienden la gente, igual va a valer un poquito más la marca, güey, por este podcast. Pero sí, güey, todo se hizo artesanal, güey. No había una computadora repitiendo en loop. Usábamos sampleos, pero de cosas que nosotros grabábamos. O sea, por decir, un solo que es un guay. Que yo, de hecho, yo soy el que traigo la pata en chinga. Porque según el productor y el baterista, la pata, güey. Nunca había tocado el güey en mi vida, güey. Tiene su chiste. Digo, ahorita soy DJ y eso. Entonces ya ese pedo de güey, ya me sale. Pero en varios discos yo era el que hacía los ruidos esos. Y pues para mí era lo interesante. Eso era lo propositivo y así. Y Chete se fumó un churrote. Y no sé, o le cantó a su vieja eso. Nunca me interesó. Inclusive las canciones de Zurdox se hacían después que la música. Y muy pocas fueron las que... Es más, de los éxitos de Zurdox, ninguno es de Chete. Chete hizo las rolas chidas. Pero las rolas que fueron éxito no son de Chete. Entonces, ¿por qué dicen que Chete es el verga? No entiendo. Y muchos le atribuyen a la salida de Chete, pues como que la... Pero es que cuando yo me salí fue cuando valía el palo. Chete nunca... A él le convenía seguir con Zurdox y con Vaquero. Y con Rerick Rubín. Y con todos los pinches extinbiriches. Y con todo lo que ha hecho, güey. Que es música de plástico. O sea, Zoe, güey. Zoe era el grupo así que le tiraba a hacer con nosotros. Nosotros se quedaron con nuestro ingeniero de sonido. Con nuestro manager. No sé si con la misma disquera. Creo que también... No sé. Y luego ahí estaba Chete es ahí... Haz de cuenta que Chete se burlaba de babasónicos, güey. De que... Ah, piche... Pues tojeto del vocalista. Y se parece, güey. Piche vocalista te cara de puñetas. Y está en la verga. Y nosotros... Eh, güey. ¿Te pareces? Y eh, güey. Entonces de carrilla le decíamos... Bueno, ese güey me caga. Bueno, ahí está. Y la tienes en el documental de Zoe. Componiendo con León. Y... Güey. León venía aquí. ¿Dónde consigo marihuana? Yo sí, güey. Yo te llevo. No hay pedo y la chinga. O sea... Todos los de Zoe. Menos Guardiola, que es mi compadre. Por mil razones. O sea, con él hacía videos, güey. Con Guardiola. Con nosotros cuando venía a Monterrey. Yo era el anfitrión chido. De que... Güey, que entro este chido acá para coger. Ah, yo los llevo, güey. Y le presentaba a Rucas. Y... Todas las drogas que consumían. Era porque... Ah, este vato trae ya nomás. Ahí se los armaba, güey. Sí, güey. Sí, güey. Todo el... Pregúntales, güey. O sea, no puedo decir que no. A menos de que sean culos, güey. O sea... Pero sí, güey. O sea, yo con Zoe... Bueno, me está el otro Guardiola. El otro compadre. O sea... Zoe me caga, güey. La música. Pero son compadres. Igual Panda me caga, güey. Pero son compadres, güey. Sí, Pepe. Güey. Y más que nada el Crusty, güey. El Crusty es... Es... Una gran persona, güey. Que de hecho, sufren algo parecido a lo que ustedes sufrieron. Creo que Panda... El hecho de que Pepe se... Se obstinara o de cierta forma se casara con la idea de ser solista. Hizo que el grupo... Pues se quedara ahí, ¿no? Detenido. Porque la voz, creo que en Panda, la voz de Pepe sí juega un papel. Mira, te voy a decir... No tiene nada que ver con ningún músico. Inclusive, Zurdo no valió verga por la culpa de ninguno de nosotros. Son las putas disqueras, los putos manes tratando de explotar. El momento en que tú ya no eres un músico de calle. Que estás viviendo la oportunidad que te dieron. Sino un güey que egresaba del TEC. Que ya sabe que... A ver, esto cuesta. Y hice esto. ¿Y qué pasó? O sea... Yo no estaba ahí como muchos piensan por la experiencia de ser rockstar. Y de ser un geek. Ahora soy geek rockstar. O no sé, güey. Pero yo también admiraba grupos como Wizard. Que cuando los ves como están vestidos. La música bien ñoña. La neta, las pinches letras. Pero es a propósito, güey. O sea, se cuenta que nadie escucha a Wizard como que... Ah, los genios, ¿no? ¿Tú conoces a Wizard? Nomás los hits. Las letras, güey. Todo es un juego. Se cuenta que es una parodia, güey. Sí, exacto. Hicieron una parodia y los vatos son unas riatas como músicos. Y, güey. No, está cabrón. Guardando las proporciones. Ándale. Un grupo así. Yo dije, un grupo así que... Porque tocaba en metal. Pero pues no nos vestíamos. Entonces, Gallito Inglés, que es el video que hicimos. Parodia, güey. Porque Gallito Inglés fue una rola que no hubiéramos grabado. Si no es porque fue con la que ganamos el concurso, güey. O sea, Chete estaba bien cagado de que fuera esa la... O sea, que se grabara inclusive porque decía... Al pensar que sos metal. Y yo, no, mejor, güey. Está bien. Que piensen eso y luego que nos vean en vivo y que vean que salimos así. Más como, no sé, yo me vestía como atleta, güey. De que me espansa... Como Fade No More, güey. No sé. Un bitaca medio californiano. Se cortó. Ah, no. Ahí está de nuevo. Ahí está, ahí está. Y sí, no. O sea, el tripe con surdo. Te digo, y aparte era libre. Yo nunca le dije, Chete, es como se vistiera. Te digo, eso es bien importante repetirlo. Chete y Mauricio llegaban con sus canciones. Y nosotros decíamos, esta está chida, esta no. Esta está chida. Cámbiale aquí. O sea, si David y yo no decíamos eso, las rolas de ellos, haz de cuenta, jamás se hubieran escuchado. Y aparte que sus demos no son una idea de cómo quedó la canción del disco. Pero créeme que, o sea, por ejemplo, Luna. Una canción que, al que le preguntes, no, un clásico del rock en español, Luna. Y yo digo, güey, ¿sabes cómo llegó Chete? Es como un pinche, un círculo, güey. A ver, ¿tú qué batería le ponías? Y yo, ah, suena como una de Radiohead. Y estaba yo acá tratando de tocar algo así, medio piratón, no tan cuadrado. Y luego haz de cuenta que así lo grabamos. Y luego, dos semanas después, yo andaba con mi viaje, me fui de viaje, regresé. Y ya estaba grabada la rola, así de que te la voy a enseñar. Pinche orquesta. Y yo, a la verga, ¿qué horas? Ay, güey. Y luego yo, ¿y en vivo cómo lo vas a hacer? No, pues metemos pista. Y yo, ching, yo no quiero ser grupo de pista, güey. No, pero es un track. O sea, tocamos arriba del track. Y medio que me convencieron, pero yo seguía de que, güey, tocar con un click no me va el feeling que yo quiero para el grupo. O sea, yo prefiero tocar canciones que den dos minutos, que la letra empiece y se acabe en dos minutos. Y que el resto sea un jam. Y hay mil canciones, güey, que son así. No actuales. Probablemente hay grupos, este, más de los 70s o 80s que la canción duraba nada, güey. Y lo otro, güey, va a ser un solo. Pink Floyd, güey. Claro. En aquellas épocas de 12 minutos de canción, Big Mother. Yo decía, ¿pa' qué hacer 100 rolas? Hacemos 6 de 12 minutos y ya. Cubrimos la hora. ¿Y crees que esas diferencias fueron lo que maltrató un poco la relación? El pedo es que cuando tú ves billete, güey, tienes que encajar en un formato de radio. Porque en ese tiempo el billete se generaba por ser el güey más famoso en el radio. Entonces el radio te dice, la rola no puede estar abajo de tantos bits, o sea, de la velocidad. Este, no puede durar más de 3 minutos y medio. La rola se tiene que componer de verso, coro, verso, coro, re quinto y allá al final. O sea, tienen una estructura todas las canciones radiables. Sí, claro. Entonces todos, por eso contratabas al productor que había hecho no sé qué éxito, porque el güey ya sabía la fórmula, es de cuenta de cuenta. Entonces tú ibas con una rola experimental y el güey te la cortaba en pedacitos y te hacía la rola de radio. ¡Tarán! Y yo decía, güey, ¿por qué no hacer una rola por disco? La pinche rola dura una hora con cambios y la verga, o sea, como una obra de teatro, güey. Obviamente no grabarla así, o sea, grabarla, pero que toda esté pegada. De hecho, el segundo disco es así, güey, el tercero. O sea, la idea se quedó de hacerlo así, pero con rolas hechas por un productor para que sonaran en el radio. Yo decía, hagan dos pinches rolas así con un productor así y todas las demás hacerlas nosotros bien fumadotas, güey. De hecho, en un documental que está en el disco, cuando tú lo compras bien un video, se oye amigos diciendo, hombre, güey, bien tostado todo. Yo siempre era mi palabra, oye, ¿cómo suena? No, más tostado, decía yo. Y eso no le dice un pinche fresa, o yo decía, güey. Tú, güey, no sé, güey. Haz de cuenta que cuando yo me meto un ácido, yo quiero ver, güey, que salen notas, güey, de lo que estamos haciendo. O sea, sí, porque esa sensación yo la he experimentado con otros grupos. O sea, Sigur Ross, que no se ha visto en vivo, Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots, hasta el fundillo, güey, en el SD. No estoy promoviendo la droga, ni quiero que alguien comience comentario como que ahora me voy a echar uno. Por favor, güey, muchachos, no se droguen, güey. Necesitas mucha educación para drogarte, o sea, antes de drogarte tienes que leer, güey, tienes que saber todo. Pero ya que llegaste a un punto, como digo, que ya me falta menos tiempo para seguir vivo, o sea, ya estoy viejo, a eso voy. Que a mí cada vez me queda, entonces yo estoy ahorita como viviendo mi bucket list de cosas que quiero hacer antes de morir. Pues se dice que Carlos Santana en el Woodstock original, o sea, él estaba, dice, no se acuerdan, no saben ni cómo estaban tocando, que estaba bajo las influencias del SD cabronsísimo. Sí, nomás a ti de verte entiendo que como nunca has probado una droga, ni te imaginas. Yo probé el SD, pues, veste. Ah, bueno, entonces ya podemos platicar a otro nivel, güey. O Hoffman, el padre y todo. Perfecto, ¿qué hiciste, güey? Fue en ambiente controlado. Ah, bueno, sí. Fue para, o sea, de cierta forma, entrecomiado, responsable, digamos. Está bien empezar así. Sí, claro. Porque luego si la cagas, pues nada, nomás la cagaste contigo. O sea, si te metiste un palo de escoba y no te gustó ya, te quedas callado y tiene que saber que lo intentaste. No, fue con compas. Es que es así, güey, el asiento te hace... Está fuerte. Pero ya cuando le agarras la onda y tienes amigos que andan en el mismo trío, o sea, que entre todos te andan cuidando que no la cages. Sí, sí, sí. Es bien chido ir a un concierto, güey. No, ¿cómo no? Ahí fue donde dejé los químicos a temprana edad. O sea, tuve una mala experiencia en un festival. Ya, ¿en cuál? En un hello que se hacía en el estadio de béisbol en aquel entonces. Sí, sí, sí. Hace ya unos años. Conozco a los que organizan. Y en lugar del SD cambiamos el trip por una onda combinada, un coctelillo. Era un candy flip. A huevo, no, pues que era... A eso iba. A veces de éxtasis y... Ahorita no es la droga. Si hablamos de droga, no es una droga. Es la mezcla. O sea, yo por ejemplo iba en un rave y de entrada unas chelas, güey. Entonces de ahí vas como en la sexta chela y un güey sacaba el churro. Ay, güey, acá la chela te pegaba más, güey, no la chela. Y luego ya que te estaba bajando la rayita del perico, pues parás de cuánto te seguirla, güey. Y luego ya que estabas bien prendido, llegaban y... Oye, un candy. ¿Y qué es eso? Pues también la combinación de... Órale. Y al final de que, oye, güey. Yo una vez fui a un rave. En el camolio. Y luego me hicieron una antidote. Ya se cuenta que fui a un rave y luego conseguí chamba, güey. Estuvo de la verga porque tenía tres meses sin conseguir chamba, güey. Drogándome bien cabrón. Y luego me dijeron, no, güey, te tienes que limpiar, güey. Ah, está bueno. Puro pinche agua durante meses. O sea, dos, tres meses así, bien sano, güey, sin fumar, nada. Y luego no conseguí el chamba. Entonces fui un rey, güey. Y me metí el dedo. Todo, güey. O sea, fui así de que... ¿Qué hay en el menú? Échamelo. Ya, hasta el pulso te tomas, güey. Y ya se cuenta que eso fue un sábado, sábado, domingo. Eso duró dos días. Y el miércoles... ¡Ey, güey! Una chamba, güey. Ya, vente, güey. Vas a jalar. ¡Ay, bien contento, güey! Porque era cuestión casi de vida o muerte. Así conseguir ese trabajo. O sea, era muy importante. Oye, pues ahí voy, güey. Con el mato que va, me dice... ¡Ay, güey, ya! Para que toque. Ya nomás primero le caca. Y aquí está tu vasito y pásame al baño. ¡Chinga tu madre! ¡Ale, güey! ¡Verdad, güey! Te pasó el rey por la mente. Sí me estuve cuidando y... O sea, me dejé pendejadas para conseguir el trabajo. Y un pinche desliz, güey. Bueno. ¿Qué resultó? Que llega el resultado, güey. Ajá, del examen. Y me vuelven a hablar, güey. Y de... ¡Oye, ven tantito, güey! O sea, güey. Sí, sí, sí me ha dado el jale. Pues qué, ven tantito. Tenemos que platicar. Y yo, sí. Ya vale, güey. Bueno. Ya llegó el vato, una abogada así. Y un güey... Un poquito mayor que yo de edad. No tan grande, pero... O sea, que sí nos entendíamos del vato. Lo primero que me dices... Mira, güey. Yo trabajé en la judicial, güey. Antes de este jale aquí en la empresa. Y yo llegaba a las mañanas. Y mi jefe, güey, me ponía una rayota de coque. Me decía... ¡Órale, güey, tu desayuno! Así, güey. Y yo... ¡Órale, güey! ¿Por qué me estás diciendo esto, güey? Claro, sí, sí. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y la chingada... ¿Me quieres comprar o qué, güey? ¿Quieres desayunar? Sí, güey. Más a... Ajá. De que vengo en ayunas. No había estado con nada de esa respuesta. Pues vas, güey. Vengo en ayunas. No, güey. Es que dice... Te la mamaste y saco una hoja, güey. Que traes de cuenta un chingo de nombres de sustancias. Los parámetros, sí. No sé. La vi de lejos. Pero vi que eran un chingo de nombres de sustancias. O sea, que... Así que no te las puedo decir ahorita. Pero hace un chingo y ya se cuenta que paloma o no. No me acuerdo cómo venían marcadas. Entonces que todo venía marcado. Y me dice el güey. Oye, güey. Esto es un error, ¿verdad, güey? Y la veo y ya... Pinche rey. Le digo, no, güey. Es que... Antier, güey. No te mames, güey. Y conocí una vieja... No, le platicé una pinche... Está que el güey dijo... No, güey. Ya. Me valió... O sea, como fui honesto, güey. O sea, el vato pensó que le iba a decir... No, güey. ¿Cómo crees? Es un error y la... No, le dije todo, güey. Así hasta le dije que, güey. Si hubiera visto un palo de escoba... Me lo hubiera metido para ver qué se siente. Así andaba, güey. Ese día, güey. Y el güey... ¿Dónde? ¿Los de la Huasteca? ¿Los famosos de Icamoles? No, esto fue en Guadalajara, güey. Es que yo viví cinco años después de Zurdo. Si me quedaba en Monterrey... Mataba dos, tres vatos, güey. Entonces mejor me fui a Guadalajara. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, si estabas molesto, güey. No, no, no. No por agresión. Lo que pasa es que yo era soltero rockstar. Vivía en un penthouse, güey. Y luego tenía otros cuartos. Entonces mis otros cuartos eran una combinación de motel. Era mi casa combinada con un motel que no cobraba. Que había fiesta todos los días. Entonces de todos los lugares. Hasta cuando yo me salí de casa de mis papás. Y duraba tres meses en un lugar y me corrían. Tres meses en otro lugar y me corrían. Pero siempre encontraba un lugar. Era lo chistoso. Entonces dije, güey, así me la aviento, güey. ¿Para qué quieres vivir mucho tiempo? Bueno, mejor así como si fueran hoteles, güey. Sí, nómada, nómada. Y traía todo en una maleta. O sea, que bien fácil de todo, güey. Recién cortado de una vieja con la que duré ocho años, güey. Y andaba de que ahora me voy a coger a todas, puto. De que... Desatado, güey. Sí, güey. Ocho años ahí siendo fiel. Y dije, fui un pendejo, güey. No, hombre. Un chingo de ganado. Y luego Fernando se sale del grupo y... O sea, no, olvídate. O sea, me fui muy bien con las viejas, güey. Y vivía solo. El pedo, güey. Es de que mucha raza, por ejemplo, llegaba así con el ojo quedado por un lado. Y yo, ay, este voto me lo presentaron hace una semana. Y es el dueño de no sé qué empresa de aquí de Monterrey. O sea, que me decían mis amigos. Y llegó el güey. Oye, Fletch. Corriendo de mi casa, güey. ¿Cómo ves, güey? Y yo, pásale, güey. Está el cuarto. Y ahí no hay pedo, güey. Lo que quieras. Y luego así pasaba con amigos y sus novias. De que... ¿Qué pasa, Fletch? Acá, préstame uno de tus cuartos. Sí, no hay pedo. Güey. Iba por gente bien pesada, güey. Bien pesada. Empezaste a mucha gente. El hijo. Te puedo empezar a decir, pero la estaría cagando. No te puedo decir quiénes eran. No filtraste. Pero gente así importante, reconocida. Y que sus hijos iban a mi casa y se dije nada. Entonces yo dije, mira. Soy mayor que ellos de edad. Soy rockstar. O sea, soy conocido. Si le pasa algo a cualquiera de estos pendejos aquí en mi casa, güey. Este, hombre, no me la cago, güey. Y la única forma de mandarlos a la verga y no quedar mal era yéndome, sí, güey. Escapaste prácticamente. Oye, ¿te dan el trabajo en Guadalajara? Sí, claro, güey. Entonces finalmente... Yo primero trabajé con un narcotraficante un año, güey. Pero no sabía que era narcotraficante. No deja de sorprenderme, Fletch. Tenía una productora de música, güey. Y lo conocí. Tampoco quiero hablar de él porque también firmó a grupos aquí en Monterrey. O sea, hay grupos famosos que todos conocemos. Que estuvieron firmados. Que hay muchos. Pero sí operaba. No era una pantalla, sino sí. Era uno de los güeyes más buscados por la DEA. Así te apuntas. Conoció a un primo que me dijo, oye, ¿dónde estás ahorita? Yo en Guadalajara. ¿Con quién? Con este güey. ¿Qué no es socio de este güey? Sí. Aguas. Como mi familia es de Sinaloa, allá los narcotraficantes son como moscas. En la leche, güey. Sabes perfectamente todo, güey. ¿Quién es quién? Sí, güey. Sí, por misma protección. Pero hay una cantidad, y no solo en lo grupero o los corridos. Güey, yo estaba en la casa de los, no digo, pero de uno de los carteles más carones de México. En una casa en San Pedro, ahí con putas y la chingada. O sea, ¿y qué estaba haciendo ahí? Uno de los vatos que cae a mi departamento. Un día llegó, me cayó bien. El vato me dice, oye, güey, ¿dónde puedo conseguir esto? Aquí y acá. Ay, güey, te voy a invitar a mi casa. Entro a pinche mansión ahí en San Pedro, güey. De hecho, a unas cuerdas donde vivía. Viajas así, en tangas, en la de arriba, así pasando. O sea, era una fiesta muy rara, güey. Pero lo usan para lavar lana, de hecho. O sea, eso es el medio principal. O sea, les gusta. O sea, la industria musical, ellos la están presentes. Depende del género, pero creo que ya están metidos en todos los géneros. Porque mira, cuando el side trans, güey, era pionero aquí en Monterrey. Y nosotros éramos los que hacíamos los raves, que en ese tiempo les llamábamos eventos culturales. Porque pues traíamos gente de Israel, Francia. Infected muy pronto. O sea, los que piensan que un pinche rev es un rancho rascuacho ahí y la música esa. Nosotros hacíamos otra cosa. Pero luego el narco se dio cuenta que era un buen negocio por lo de la droga. Y hace cuenta que nos quemaron un día a un evento, güey. Lo reventaron. Sí, güey, lo reventaron con ayuda de la policía estatal, no sé si estatal o federal. Pero hace cuenta que era un pedo de que en nuestras filas estaba un hijo de un secretario de gobierno que teníamos aquí en Monterrey. O sea, que era imposible, güey, que eso no sucediera. Y no sucedió, güey. Y chingo de gente perdió dinero. Y ahí se siguieron haciendo los eventos, pero ya los hacía a otros güeyes que tampoco quiero mencionar que tienen antros en el centro y la chingada. Es un mal... No, es un pedo, güey. El narco ya está enquistado, güey. Sí, sí, sí. Donde me digas, amigos míos en el TEC, güey, a eso se dedicaban, no ellos, los papás. Pero luego te das cuenta que pues era el junior el que seguía. Y por eso también me da miedo a veces ir a Sinaloa. Porque me hablan, güey. Son mis compas, güey. O sea, yo no sabía que... Ahorita ya que estoy grande me doy cuenta. Y así me hablan. ¿Qué onda mi flecha que anda en Monterrey? Ay, güey. Tengo un bebé y la chingada. O sea, que... Cuando arrosan la chingada. Ya compro leche. No sé, ahorita las cosas no están... Antes como que no me di el peligro. Pero ya viendo tanta serie de narcos y el chapo, eso. Ay, güey. Y yo, en todas esas fiestas que tú ves, ahí estaba el flecha atrás con sombrero, güey. Y baile, güey. Si me explico, o sea, yo sí andaba, güey, sin saber, güey, en esos cotorreos. ¿Perdiste piso, güey? No, güey. ¿Fue porque te gustaba la fiesta? No, me aliviané, güey. Al revés. O sea, era... Antes era elevado y cuando pasé ese pedo, güey, soy como soy. O sea, me ayudó un chingo. Mira. Mira, así lo digo yo, güey. Esos 10 años en la música fueron un reset en mi cerebro. De todas las mamás. Hace cuenta que... Májate que 10 años te voy a pagar por jalarte la riata, literalmente, güey. Pues es un chingo de tiempo que puedes pensar en cómo vas a ser mejor persona, güey. Si ya no tienes que preocupar de nada, güey. Entonces, esos 10 años, güey, ya se me olvidó toda la carrera. Así me explico. O sea, qué chingados, güey. O sea, ser un integral, una derivada. No sé, Neil. Tú sabes hacer raíces cuadradas. Yo un coque ya sabía, güey. La raíz cuadrada, sí, pero trinomios cuadrados. Ahora será útil. Es lo que mis 10 años de música me dijeron. Qué tan útil es saber calcular. Pues ahí está ya la pinche herramienta. Entonces, mejor ahorita lo que me he estado así como enfocando es en todo el tema de comunicación. Por eso agradezco la invitación a su podcast. Qué cabrón, claro. Que ustedes salen más gananos que yo en cualquier aspecto, pero... No, no, te crean, güey. La neta sí, güey. No, güey. Es de la primera vez, Fer. A ver, ¿cómo me contactaste la primera vez? Nos empezamos a seguir por Twitter. Twitter, porque ahí de una época donde aparte traías un poco fuera del radar, ¿no? Estabas en ese entonces y de ahí empezamos a platicar. Es cierto. Y nada más, un mensajito y te dije, oye, jalas a una entrevista. ¿Qué fue lo que hicimos? Ahí, Café Iguana y luego pasó ese pedo. Sí, Café Iguana y la entrevisté. Me acuerdo que yo me quedé con que estabas... ¿Tú también si ibas? ¿Al Café Iguana? No, en aquel entonces no, era un amigo mío que ahorita está en Dinamarca. Bueno, no tú, pero me acuerdo que era tú, me dijo, no, esto es una cápsula que se va a llamar así. Güey, desde que sucedió eso, pasó un año o dos, me acordé y busqué, avanzar, Regia, me trae documental. O sea, sí salen, pero unos bien pinches, güey. Es que en chingos, sí, pero bien pinches. Y hay unos que son los mejores hechos hechos que por Canal 12 o así, pero bien pinches todos. Y yo dije, güey, estaba chingón lo que me preguntaron y ahí sí me descarrilé que hasta dije, hijo, qué vergüenza con Fernando, güey, porque yo voy a quedar como el que se cagó de zurdo y eso nunca es bueno, güey. Este, pero sí, güey, así me quedé yo de que, bueno, yo fui sincero y ya como él utiliza el material, va a ser para beneficiarme o no me perjudica. Dice que cualquier pinche publicidad es buena, aunque sea mala, pero... Y actualmente tienes buena relación con Chetes, Mauricio. Nada, es que la relación es cero. Eh... El día que, por ejemplo, una canción... Imagínate que el día de mañana, güey, ¿quién te gusta, Guillermo del Toro o Cuarón, güey? ¿Quién más te gusta de eso? Sí, Guillermo. Guillermo, imagínate que Guillermo del Toro va a ser una película basada en México o en Monterrey en los años 90 y apegados a los 2000. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! Que va a querer musicalizar con algo de zurdo porque tenemos rolas que son atemporales, o sea, que las puede ser perfecto para cine, güey. Neta, güey. O sea, hay gente de escuelas que me hablan y yo, ya ando haciendo un proyecto y quiero musicalizar. O sea, si usas zurdo, me meto en un pedo y yo, pues no sé, güey. Tú úsalo, güey. Tú dale, güey. Sí, güey. No pides perdón, güey, ya. Lo peor que puede pasar es que te lo bajen o... Sí. Te lo pongan en mute y ya, güey, tú dale, güey. Si es lo que te gusta. Entonces, estoy seguro que voy a llegar ese día. El pedo cuando llega ese día es que Chetes, güey, es decir, el papá de Chetes y todos sus abogados y de todos van a estar ahí, güey. Ah, eso iba a flechar. Y no está mi nombre, entonces a mí no me van a hablar. Al seguir siendo un concepto atemporal, exitoso, ¿quién lucra con Zurdo actualmente? Fernando Martz. ¿Y eso qué? Y obviamente el manager y la disquera con su proyecto este que hicieron en el 2014 que no funcionó. Que el de Z... ZK. Y que eran los tres discos en un Digipack. O sea, lo que te vendían ahí no era los discos, era el Digipack con los dos o tres discos, no sé cómo vengan. Y luego decían, ah, y aparte material. Pues sí, eran los demos de Chetes que era lo que mandamos para que luego se hicieran los discos. O sea, que es una mamada que el güey ahorita está ganando dinero por un puto demo que yo le ayudé a hacer. O sea, sí me explico, por todos lados mal, güey. Y ahí los únicos ganones pues eran Chetes. Pero tienes un resentimiento. Porque no tendría nada. Exacto, porque cuando lo dices, güey, te noto. Es que mira, güey. Mira, güey, tú... Y es válido, yo entiendo. O te diré, güey, para mí lo más importante en una relación de amistad, lo más. O sea, no hay otra cosa. Es la lealtad. Sí, de acuerdo. Y puedes ser un puñatas, güey. O sea, un puñatas puedes estar tonto, güey. Pero si veo la lealtad en ti, güey. Y ponte a ver las películas del Godfather o de esos de pinches mafiosos. Siempre el mero verga, güey. Tiene al güey más puñatas, güey. Al lado. Pero es el que se mete en medio de la bala. Eso es lo que yo necesito para lograr mis proyectos. Estos, güey, nomás estaba viendo a ver qué idea chida se me ocurría. Y luego ellos la hacían. Porque yo les decía, es que estaría con madre a hacer esto. Y luego la hacían. Y luego, ah, es mía, güey. La idea y todo. Mira, lo hice yo. Y, güey, cuando naces una casa con estudio, güey. Yo espero que Limón en cinco años o menos, güey. Es una verga, güey. Ya lo ves. Y, güey, tener esta herramienta, güey, así en tu casa, güey. No cualquiera. Chetes nació con eso, güey. Y Mauricio, no, pero construyó su home studio ahí con una computadora porque fue cuando salió el Pro Tools, así. Sí. De que antes no puedes grabar música en una compu. Y ahí le tocó ese pedo. Y tenía la lana para comprarse la maquilla y la mezcla y todo el pedo. Y, pues, en chinga los guatos en vez de jugar videojuegos y tener, bueno, Chetes y con la vieja parece... Me voy a odiar, pero, bueno, es que... Ay, güey, la relación de Chetes y Carmen se me hace como la de Alex Lora y su mujer, güey. O sea, mucho respeto para Alex Lora, güey. Pero no te lleves a tu vieja todas las tocadas. No le pongas a tocar el pandero ahí al lado tuyo. O sea, se ve... A mí no me late, güey. Se me hace bien cringe. Sí. Y ahora Chetes, todo es su vieja. A una entrevista. Y esta ocasión se la compuse a ella. Que es fotógrafa, ¿no? Es una verga, Carmen. Carmen es... ¿Qué te diré? Es artista. Y ha tenido muchas chambas de mercadóloga o publicista. Yo como tengo una agencia de publicidad, que al rato me dicen... ¿A quién? ¿A quién es que este traje de qué cosa? Entonces yo, ¿a quién? La esposa del Chetes. Le digo, ¿es amiga, güey? De hecho, cuando salimos en pareja, pues, la vieja esta que te dio que era un chingo. Y luego me mandó a la verga, pues, ahí salíamos y nos pasamos con madre. El pedo es que yo, cuando mi vieja me mandó a la chingada, me convertí en ese momento en el amigote. En el mejor amigote, güey, de todos, güey, los que me conocían. Y el pedo es que sí tengo fama de amigote, pero nunca se me ha lastimado nadie. O sea, nunca, no sé, provocado un divorcio o algo. O sea, hacemos travesuras, pero nada que tenga que ver con algo irreparable o así. Daño irreversible. Sí, güey, robamos tacos y andábamos hasta el culo. O sea, de que pedíamos más y luego nos íbamos corriendo. O sea, pendejas que ahorita... En internet los ves como un fail o algo así, güey. Eso hacíamos nosotros en cámara, pero era por la adrenalina, güey. Sí, no pagar el taxi, güey. Güey, y a veces hacíamos cosas y nos damos cuenta, güey. Sí, o sea, había muchas formas de romper el sistema. De hecho, las sigue habiendo, güey. Por ahí tengo varias anécdotas de cómo romper el sistema. Por ejemplo, yo no pago Netflix, no pago PlayStation Plus. ¿Los estacionamientos en los moles? ¿Eso es qué? ¿Te vas atrás del carro? No, güey. Si se cierra esa verga, ya. Ya lo traté. Y como ratón, ¿qué de, cabrón? ¿Qué otra vez? Ahora que mencionas eso... Bueno, unos conocidos muy, muy cercanos míos tienen una forma de balancear el karma, güey. Ellos le llaman. Los güeyes salen, compran una docena de huevos, así como tal, un cartón de huevos. Y los avientan a personas que van transitando con una regla en especial. No niños, no mujeres. Ajá. Entonces, ellos dicen que aleatoriamente al que le toque es porque está pagando algo, güey. Entonces salen a huevear banda, güey. Entonces dicen que es un balance para ellos, o sea, porque yo sí los juro, güey. Güey, o sea, qué huevo va a ir caminando y que de repente un huevazo. Te caiga un huevo, no. Jale, güey. Sí. Y ellos lo justifican con eso, güey. No, es que si le tocó al azar es porque la debía. Yo sabes qué haría. Muy anarca, güey. Es un buen experimento, pero ahí yo llegaría. Eso sería la mitad de mi experimento. Luego yo vería quién se cagó, quién lo tomó así como de que a toda madre de que a la verga. Y le daría una recompensa al que se portó de nivel y un castigo al que se cagó. Sí me explico, o sea, pero yo seguiría más allá de eso de los huevos. Un castigo si te cagaste por un huevo. Sí, güey, es que es un doble, sí. No es lo mismo una broma de que, eh, güey, se murió tu mamá a una broma de que, oye, güey, te ganaste un premio de lotería o la chingada. O sea, las dos son bromas y las dos provocan la misma reacción. Pero yo siento que la gente como somos morbo y negativo, nos gusta, o sea, es más atractivo que él. O sea, eso está con nada de los huevos, pero igual y cambiar los huevos porque un huevo, güey, no sé si sabías tú, pues si tú vas en un carro a 40 por hora, que es lo mínimo. Sí. Y te vientan un huevo en el, en el, te rompe, güey. Te lo puede romper, te lo puede romper. O sea, un huevazo, te dan un ojo, güey, una velocidad arriba de 30 kilómetros por hora, güey. Y adiós, ojo, güey. Sí, 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 está, está, no te digo. Yo sí haría ese tipo de experimentos, pero más como de echarles, no sé, por ejemplo, un líquido café, güey, que al principio piensas que es mierda y resulta que es chocolate con agua. No, y estos güeyes están constantemente infringiendo señales de tránsito para que el tránsito les huyen de él. O sea, son güeyes anarcas. Mira, te voy a decir que hice un día yo, que es una anécdota así de la universidad. No teníamos lana, estábamos estudiando en casa de un güey y nadie tenía lana. Chingo de hambre. Y ya se cuenta que un güey dice, oye, hay una promoción en el, no sé, güey, en el Pizza Hut, güey, que si no llega en 29 minutos, es gratis. Y otros, ah, ya sé, entonces se cuenta que creamos un plan, güey, para que a la de la huevo fuera gratis. Entonces, hablamos, güey, pedimos la más pinche cara y pedimos varias, güey, la pinche cuentota, güey. Y luego quitamos los números de la casa, se cuenta que así como todas las casas que tienen unos números, los quitamos. Y luego fuimos a las dos esquinas y con un pinche spray blanco, güey, borramos el nombre de la calle, güey. O sea, era imposible, güey, que el vato llegara, güey. Porque, oye, sin esos dos datos, güey, pues no sabes, güey, ahí estás, güey. Entonces, llegó tarde, güey, bueno. Cuando el vato se dio cuenta que estábamos viendo por una ventana, así a ver si llegaba, porque el vato pues llegó todavía. Y luego hablamos, eh, güey, la pizza gratis, ¿qué onda, güey? Bien, engañan, engañan, güey. Y se cuenta que, güey, al ratito, todos los pinches de las motos, no sé, era noche. Le cayeron. Le cayeron a la casa. Pero se la merecía, ¿no, Fletch? Tudios que darles propel a la gente. Que eso era un premio, fue así, güey. Y ya, güey, anécdota, no vuelvas a hacer eso. Pues te digo, si hacíamos cosas vandalicas, güey. Sí, sí, sí. Éramos fresitas, este... Rebel. Caime bien, güey, sí, rebeldones, güey. Eso fue mi infancia. Te digo, surdo que me alivianó de eso, güey. ¿En qué secundaria estuviste, Fletch? Toda la primaria en el franco, secundaria, pues, cum, que es pasas del franco al cum. El marista, güey. Me seguí todavía ahí, pero abrieron un campus que ahorita ya lo cerraron, pero era como el campus cool de Logan. El Humberto Lobo se llamaba. Sí. Está de la verga, güey. Era así un pinche... Estaba bien feo, güey. Todo estaba feo, güey. Pero era quedarte en el cum, ahí, o al tech. Y yo al tech se me decía muy mamón y caro, güey. O sea, mi jefe no le voy a hacer la mamá de que pague un chingo el ánelo. ¡Baterista de surdo! O sea, yo ya tenía una idea de que las ingenierías del tech podían ayudar mi formación humana, pero no algo... no iba a ser mi capacitación laboral. Ya. O sea, y la neta, si vas a invertir dinero, estate seguro que te estás capacitando para lo que vas a hacer, güey. Claro. Yo me cambié de carrera en séptimo semestre, güey. O sea, yo tengo dos carreras casi, casi. No me es que una... me faltan tres semestres para acabarlo. O sea, soy ingeniero en sistemas electrónicos, ingeniero industrial y de sistemas. Y luego, pues ya, güey, me dediqué a tocar batería. No te digo que a la música, porque, pues, yo tocaba batería, güey. Y movía sonidos y se me reían mamadas. Y luego yo le practicaba chetes mis anécdotas. Y, pues, muchas rolas del último disco son así como... Interpretaciones de las cosas que yo le decía al chete. O sea, bien subliminales y todo. Pero yo estoy seguro que nomás me salía la idea de chetes. Y chetes, chinga, ¿y ahora qué compongo? O sea, no había... Como un... ¿Cómo se llama? Inspiración. Algo que dijeras... Ah, este vato lo trae, dije que los ovnis y... Teorías que tengo, güey. Y unas son mías, otras son que... Que las escucho y... La teoría de las olimpiadas, güey. A ver. ¿Quién inventó las olimpiadas? Los de Atenas, ¿no? Fue en Atenas, en no sé qué. Sí, no sé. Un varón francés es el que las... Como tal, los... Los griegos. Los juegos olímpicos. Bueno, desde ese tiempo, güey, ya hay aliens, güey, en la Tierra. Ya se cuenta como una raza superior, güey. Yo ya iba a cortar, güey, pero creo que seguimos a ver. Ah, bueno. No, no. La cosa es de que... Esta... O sea, esta prueba de que hay aliens desde esa época es de que has de cuenta llegaron y dijeron, oye, güey. Este pedo lo hicimos nosotros. Como chingados lo medimos, güey. Has de cuenta como vemos lo del... Lo de la evolución, lo que le dicen. Y un güey dijo, pues bien fácil, güey. Cada cierto tiempo... Vamos a ponerle seis años. ¿O cada cuántos son las olimpiadas? Cuatro. Cada cuatro. Cada cuatro. Cada cuatro años vas a hacer un evento en donde van a ir los mejores de cada sociedad a competir en pruebas muy específicas para ver rapidez, este, mil cosas, ¿no? Entonces, lo chistoso, güey, es que en todas las olimpiadas en la historia se rompen récords, güey. Y eso que te dice, que si hay una evolución, o sea, antes los cien metros los hacía el más rápido en tanto, el mejor del mundo y ahora... Claro, claro. Entonces, ahí está tu prueba de cómo desde Utah, güey, desde los griegos, los que ellos decían los dioses y eso no son dioses, güey. Somos nosotros, güey, en otro planeta que pusimos una semilla aquí y están midiendo con las olimpiadas. Haz de cuenta la evolución. Y esto sí es... Es la única razón que yo le veo, güey, a las olimpiadas, güey. O sea, no sé por qué lo hacemos, güey. Pero, ¿y ideas como estas luego las transformabas a canciones? Es lo que... No, no. Te lo he platicado y te cargabas de risa y decías que no cuñetas, güey, que eso no era así. Pero después yo llegaba y te decía, la tierra es plana. Ay, güey, tú sabes que no es plana, pero está bien cabrón el documental que habla de por qué sí es, güey. Entonces, si tú hablas eso, güey, o sea, yo era del lado de que, sí, güey, la tierra es plana, aunque fuera puro pedo, aunque no lo creyeran. Nomás para... Troll, güey, trolear para ver qué chingados. Sí, 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 retador. Es que, mira, güey, los temas que están, digamos, poco evolucionados o que no se han sofisticado, ¿cuáles son? Fútbol, religión, política. ¿Y tú por qué crees que no se han sofisticado y no se han hecho algo bueno? O sea, ¿por qué todo es una mierda? O sea, lo que hablas de eso. Son temas tabús, güey, no puedes hablar de política porque ya me peleé con Fernando o con Adrián. Adrián, perdón. Este, sí me explico, el tema del fútbol también, muchas pasiones como otra religión. Este, política, güey, mi mamá quiere matar a López Obrador, por ejemplo, y yo a mí me va a leer a quien sea presidente. Yo sé que el que controla todo el pedo no es él. Hace cuenta que está más cerquita de Slim y esos güeyes que del lado del presidente ahorita. Entonces, pues te digo, güey, como yo soy una persona que ya salió del rancho, güey, yo veo las cosas distintas a las que todavía, este... Y una provocación como esa vale la pena, nomás por ver cómo reacciona la otra persona. Ah, por el... Por trolear, ¿cómo ves? Es que el troll es... El troll significa que estás ahí con un gancho tratando de enganchar a gente en un tema de discusión, este... Para ver qué se dialoga, me explico, pero tú provocas... Propicias, sí. Sí, tú provocas que eso suceda. O sea, si no hubiera trolls, haz de cuenta que no a nadie. Sí, los provocadores siempre son... Todo el mundo es borrego y ya, este güey dijo azul. Es bien chistoso, güey, porque todos queremos ser auténticos y como que diferenciarnos. La palabra es auténtico, tú quieres ser auténtico. ¿Cómo vas a poder ser auténtico siguiendo una moda? O sea, hay mucha gente que dice, no, es que yo me guste así, ya sea, porque me gusta ser auténtico. Y tú, a ver, güey, estás igual que el video este, no sé, el artista que te gusta. Ese güey dijo azul y un chingo de millones de gente ahorita están de azul. Eso es ser auténtico y que no es al revés, güey. El famoso status quo, ¿no? Hay mucha gente que vive para cumplirlos y encajar, pues. Yo, yo... Sentido de pertenencia en algo que te sientes protegido. Yo no te digo que yo sea auténtico, pero sí te digo, mi ensalada, de lo que estoy hecho, mis ingredientes, güey, sí los escogí muy bien por su sabor exótico, güey. Se me queda claro. Que es lo que iba con zurdo. Tú no puedes quitar un ingrediente de la ensalada zurdo y esperar que funcione, porque es como la comida, güey. O sea, ahí hay condimentos, güey, que no son ni comestibles, güey, pero se los echas porque les da un pinche sabor que hace que sea sabroso. Bueno, probablemente yo no fui ni el pepino, ni la lechuga, ni el tomate de zurdo, pero dijo su pinche madre, las pierbitas de las que estoy hecho yo y que cuando comes la ensalada te queda aromatizada la boca, ese sí era yo. Entonces yo no sé cómo dijeron, ah, no, mira, con que sea un güey güero, güey, que no cobre por tocar, o sea, que tenga lana, güey, porque Flesh, como no tiene lana, le hizo de pedro, tú tienes que mandar la chingada. Así una mentalidad de una jete, güey, de que yo les di todo y ellos no me dieron ni verga, güey, nada, güey, ni las gracias, nada, nada. Y luego se agüitaron, como, güey, esa no había que... ¿No había una repartición equitativa de la lana, güey? No, güey. O sea, ellos... No, no, no. ¿Quién tenía el derecho de cobrar, pues? ¿Quién repartía la piña? El puto manager ahí la cagó, yo por eso les decía que no ocupábamos manager, que fuéramos nosotros mismos, este, y que fueran porcentajes, pero pedimos toda esa chamba por huevones a un güey, tranza, güey, y entre él y la disquera, pues, hicieron lo posible por explotar al grupo, hasta que yo dije, ya, güey, ya, ya me cogí a todas las viejas que me quería coger, ya probé todas las drogas que quería probar, ya viajé para donde quise, chinguen a su madre la disquera y el manager, ya, güey. Si hago esto, lo voy a hacer yo en mi casa con güeyes chidos, que no eran ellos, güey. Nomás que batallé, güey, en conseguir gente que pensara así. Sí, y el dato de que me quedé así como a mitad, mencioné que yo maté gente, güey. Sí, güey. Haz de cuenta que el siguiente grupo de Zurdox se llamaba Joystick, y ya tenía el grupo, éramos tres güeyes. Uno se mató en un accidente de carro, el vato no tomaba, no fumaba, tocaba en la filarmónica de aquí, de la Universidad Autónoma. Uno, un pinche músico con letras mayúsculas, tocaba el cello, güey. Luego te enseñan las rolas que alcancé a grabar, no mames, güey. Neta, ahorita yo no estaría siendo famoso aquí como el Chetz en México. Yo estaría en pinche Islandia, güey, con éxito. Si ese grupo se hubiera concretado. Pero el vato, güey, así después de ya tenerlo y amarlo, pum, nos habla la vieja un día, ya se mató, güey. chocó, y nomás les hablo porque el vato traía pedos, y cuando los conoció, güey, el vato era el hombre más feliz, güey, y el vato hablaba también de ustedes, y estaba súper emocionado con el proyecto, y pues nomás, yo como soy la esposa, les hablo para ver, no, güey, estuvimos llorando ese día, bueno, el otro vato que también era muy importante en el proyecto, cayó en rehabilitación, o sea, había otros dos vatos, y los dos vatos... Paso el baño y regreso. Dale, güey, yo también ando en esa, de hecho, dale, para que luego tú platicas. Hacemos, sí, hacemos cambio. Y este, güey, ¿ya de ahí no salió? Eh, sí, pero se tuvo que ir también de Monterrey, es que te digo, Monterrey tiene ese lado, güey, de la farándula que... Sí, pues es una ciudad que te ofrece Ajá, sí, igual que en cualquier otro lado, güey, o sea, no le pide nada a ninguna otra ciudad, créeme. De hecho, el escena, güey, que era el mejor antro para mí de mi época, o sea, te estoy hablando hace más de 15 años, alcanza a irle el escena. Sí, claro que sí, güey. No mames, güey, yo me traía gente, por ejemplo, los de Israel, o de Francia, o de Inglaterra, me traía, cuando hacíamos las fiestas electrónicas, pues venía gente de fuera que había tocado en antros, güey, en Ibiza, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, oye, llegaban a la escena y se culeaban, güey. Y obviamente ellos decían, no, güey. Esta época del esquizo. Es puro lavado. Bueno, ahí es que... El AM. Esa yo me la pasé bruto en esa época porque no había... La amanecía, cabrón. No había inseguridad, podía salir bien fumigadote, o sea, nomás una vez tuve así como un conato de que me quisieron asaltar, pero des de cuenta que venía con chingo de raza. Entonces, primero pensaron que venía solo y un güey se me me quiso chingar, pero luego que venía con otros diez, güey. Y el vato se dio la vuelta y se fue corriendo. Pero yo dije, ah, mira, güey, este trato me quería chingar. O sea, sí me di cuenta que un vato me quería ahí como... O pues sí, apañarme. Y este estilo acá que llevabas medio contagió un poquito a los del grupo, te seguían el pedo, te juntabas, o sea, eran... No, no, no. Eso también de cierta forma dijeron, este güey anda bien. Haz de cuenta que, zurdo, güey, nos juntábamos a ensayar y fuera del ensayo no nos veíamos. O sea... No eran tan compas, pues. No, nos topábamos en las fiestas, o sea, no sabíamos ni a dónde iban a salir ni nos interesaba estar en la misma fiesta que el otro. O sea, yo les avisaba. Oye, güey, pues hoy hay un cumpleaños y es peda y creo que es gratis, güey. Si quieren caray, igual está. Y no iban. O sea, ¿por qué? Porque el ambiente de ellos chocaba. Se cuenta que ellos iban a La Habana, güey. Y para ellos eso estaba con madre. No, Coco estaba muy hardcore. Sí iban, güey, pero no. Bueno, a David sí le gustaba mucho el Coco y muchas veces fui con él. Este... Pero no, eran más fresones, güey. O sea, ellos... ¿De esos que no salen de San Pedro? Pues es que el círculo, no es culpa de ellos. O sea, ellos sus papás son fresas, los metieron en las escuelas donde esos conocieron a sus amigos. Y todos sus amigos eran gente bien. De hecho, pues ellos se sentían así como también de que también eran geeks. Pero pues el estar en zurdo como que los alivianaba de que ah, bueno, eres cool. ¿Crees que por no ser del mismo estrato, digamos, alguna vez te vieron por encima del hombro? Sí, güey, pero bien gacho, güey. Y lo malo es de que antes no había tantas cámaras como para... O sea, si tú no lo veías... Evidenciar. Ya, haz de cuenta que... Exacto. No pasó. Antes tú podías hacer un chingo de cosas y como no había nada de tecnología que estuviera viendo eso, ahí quedaba. Yo, güey, fui de las primeras generaciones que salió la Handycam, güey, me compré una y yo grababa, güey. Entonces se cuenta que había unos casetillos, güey, que si los ponías en fucking low resolution, o sea, lo contrario a Heidi shit, te duraba ocho horas, güey, el casete. O sea, un día, güey. O sea, puedes grabar todo un día. Y de hecho ahí tengo ese material. Ahorita necesito conseguir una cámara de esas porque tengo fácil... No sé, güey, trescientas horas de lo que se hizo con surdo. Puede ser un documental de... Fácil, güey. O una serie. Nomás que se me hace que se lo están comiendo en la polilla. Oiga, no sean gachos. Se puede cortar. Sí. O mientras he hecho la medalla, tú das una, un recado de todas las pendejadas. Hacemos cualquiera de las dos. Intentamos ambas juntas. Pero es, sí, preferible para... Mira, ya estoy en paz. Puede decir, carnal. Puede decir, güey. Sí, mira. Bueno. Sobre todo la chiquita. Sí. Es que ya la chiquita... La chiquita... La chiquita... Este perro, básicamente... La estructura que trajimos... No, no, no. Ya vimos... En este... Te iba a decir, de hecho, güey... Te iba a hacer así, de que este perro... No hay forma, güey. Es un arma libre, güey. Es un arma libre, Fletch. Es como... Como lo que en psicoanálisis se conoce como... Asociación libre, güey. Ajá. Fletch funciona así, güey. Es alguien que... No sé si ya se dieron cuenta... Trae chispazos. Y los toma. Sí. Y ese hilo lo toma y... Por ahí, güey. Muy, muy cabrón. Que puedes... Para los que nos escuchan... Puede llegar a ser... No molesto. No sé, pero... Si se sabe apreciar... Yo sí también... Este tipo de pláticas... Sí las... Las disfruto mucho, güey. Porque donde lo vayas llevando... El güey toma... Hace sinapsis con uno... Y se agarra de ahí. Entonces... Llega una estación, güey. Y va a otra, güey. Cruza un puente, güey. El vato sube a un elevador, güey. Sí, pero no eches pasos hay valor, ¿no? Sí. Y yo creo que... Sobre todo en lo anecdótico. Este podcast va a terminar siendo anecdótico. Porque está diciendo muchas cosas que forman parte de un movimiento... Cultural o musical en Monterrey. Muy importante. Muy cabrón. Que por más que las diga en su forma... O por más que las diga exacerbadas de cierta forma... Pues siguen siendo anécdotas de él, güey. Que fue un... Fue un miembro del grupo, güey. Totalmente. Lo que sí es que no deja... No deja muy bien parados a sus compañeros. No, pero bueno. Quizá... Como quiera, es una personalidad muy fuerte, güey. Totalmente. Muy, muy fuerte. Pero sí. Te pedo, mi niño, carnal. Por mi chico, güey. Sí, yo... La primera pregunta, de hecho, no... Yo iba a preguntar... Igual aquí lo platicamos. Por ejemplo, ¿cuál es el concierto que más has disfrutado? El concierto que más he disfrutado... Pues te reirías. No sé. O sea, no es un grupo estridente o algo así muy... Bueno, Roger Waters últimamente. Ajá. Pero me gustó mucho King. Cuando lo vi en la arena, disfruté mucho ese concierto. Digo, porque también... Creo que un concierto lo disfrutas cuando conoces las rolas. Para mí es fundamental. O por etapa de vida, ¿no? Sí. Bueno, a mí me pasó también eso que como adolescente... A lo mejor vives de otra forma el concierto. Que dices, güey, estoy consciente de que he ido quizá a mejores... Sí, 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 exacto. Mejores producciones, pero como me toca fibras sensibles... Claro, en ese momento. Este concierto. ¿Tú qué concierto dirías que es el... ¿Qué más te ha tocado, mi buen Flech? Más me ha tocado el corazón y la mente. Un rey. Fácil de responder, güey. Sigo Ross en Austin. Y nos metimos un ajo. Ajá. Ajito. Y este... Y bueno, durante el concierto fue nomás eso. Ya en el hotel hubo otras cosas. Los hongos... Pero... Ah, es lo mejor, güey. A mí si me preguntas qué es lo mejor así que yo recomendaría para empezar con los alucines o las drogas psicológicas. Psicodélicas. Psicodélicas, perdón. Este, que también son psicológicas. Psico también la tienen muy... Sí, psicodélicas es los hongos. O sea, no... Si nunca se han metido un ácido o una tacha, eso, eso déjenlo para el último. Es mugrero. O sea, lo que te venden ahorita en la calle no es. Es un sintético. O sea, tendrías que ir a Alemania. Eso es. Porque en Alemania sí son legales esas sustancias y allá las compras en la farmacia con tu receta médica. No sé si sabían, pero así está el problema. Sí, sí, sí. Ya en Colorado los hongos también son legales. Sí, y ahorita ya Estados Unidos y igual México va a tener que meterse ahí a la onda esta de regularizar las drogas. Simplemente... Perdón. No, porque está mal que haya drogas chafa en el mercado. O sea... Todo tiene que ver con eso. O sea, el saber qué estás consumiendo. En el caso de la marihuana, por ejemplo, que es de las primeras en legalizarse, pues no es que te invite a probarla, sino es para el que la consume, que con conciencia lo hace, pues sabe mínimo qué se está metiendo o qué se está fumando. Bueno, entre comillas, porque usan agroquímicos y... Sí, sí, sí. Pero mínimo que tienen sí es síndica usativa. Fletch, o sea... Sí, sí, sí. O sea, no sabes. Es como un amigo el otro día. O sea, ¿me va a dar para abajo este pedo? No lo voy a probar para un show, güey. Un amigo que, pues, de la misma edad que yo, 46 años, estuvimos juntos mucho tiempo en la escuela. Desde la primaria, secundaria. Igual que David, pero otro güey. Y llega, oye, Fletch, ¿qué onda, güey? Lo que pasa es que... Güey, pues sí, yo me casé. Y así, ¿no? La vida normal de alguien que no se dedica a la música y... Y el vato era puro 10, güey. Era una mente, güey. Y ahí en la escuela, en la escuela, en todos donde estuvimos, el güey puro 10 y así, bien inteligente. Y me dice, oye, güey, pero, pues, es que yo ya leí un libro de Steve Jobs y de no sé quién, Bill Gates, güey. Y los admiro y los vatos probaron esto. Y yo le digo, ah, güey, ¿qué has probado? No hay pedo. Entonces le hablo a unos compas. Ya me consiguieron todo, güey. Ah, güey, se los doy al vato. Y así cuando se lo doy, me dice el vato, oye, güey, bueno, ¿y qué garantías me das? Y yo, güey. Sí, güey. Sí, güey, eso es mercado negro, güey, el dinero no me las va a cambiar, güey, si no te ponen. Como si te traen un riñón del mercado negro y te pones así, güey. Ah, le dije, pero, güey, como es ilegal y no hay forma de saber lo que estás comprando, yo te garantizo que mi amigo no me quiere envenenar a mí. Entonces, yo confío, yo confío en que lo, si yo le dije que yo las necesito, o sea, yo le dije que eran pa' ti, le dije que las ocupaban. Entonces, el güey me consiguió lo mejor que pudo y ahí está. Y el güey se fue con una pinche cara de chinga tomada, este güey me chingo. No, hombre, güey, a las semanas, güey, me habla. Hombre, mi flech, güey, te debo la experiencia de mi vida, güey, estamos yo y una morra y me platicó todo, ¿no? Y yo, oye, pues qué bueno que te fue bien, güey, con madre. Y yo, no, quiero más. Y yo, espérate, cabrón, o sea, sí, güey, y güey, bueno, dije, aparte ya no me hables a mí, güey, mejor te doy el teléfono a mi amigo. Y ya. Ya mi amigo ya sabe de ti, ya le hablé, le vas a hablar, no hay pedo. Pero qué pedo, no, güey, ni te apures, güey, o sea. Nomás ahí ponte acuerdo con la lana y le digo, si se te hace mucho, güey, te estás evitando a la policía, esto, esto, y le digo, güey, entre más riesgosa sea conseguirlas es más cara, le digo, entonces aquí el precio que te estoy dando es para que dé cuenta de todo bajo el radar. Y el güey ya entendió, pero pues es que cómo le explicas a un güey. Una vez un güey me pidió mota, le conseguí, o sea, un güey que le vendiera, y el vato me la regresó. Y quería que el dealer. A que hubiera retos. A la gana, o sea, me metió en un pinche pedo por quién chingados regresó un guato de mota. Y ¿sabes por qué me la regresó? Porque estaba más fuerte de lo que él necesitaba. No, no, ya, ya, ya. Haz de cuenta que se fumó uno y casi se desmaya, ¿no? No, que necesito una más leve, le digo, pendejo. Hay de dos, la de 500 y la de 3,500. Yo te di la de 500, güey. Sí, güey. No soy pendejo, güey. Si te hubiera dado la de 3,500, pues no te hubiera aceptado menos de 3,500, güey. O sea, me diste 500 y te compré la más pinche, güey, que encontré. La famosa regular. La que me diste, sí, el vato no sabe ni qué significa que sí. O sea, nomás lo decía porque a mí me dijeron que era fuertísima, güey. Que eso es algo que pasa mucho, Fletch. Fletch, normalmente las personas que son primerizas fumando lo hacen cuando están bajo los efectos del alcohol. Ese es el pedo, ¿no? Entonces, lo primero que te dicen es, me dio para abajo y yo, ¿cómo lo hiciste? Y no estoy promoviéndola, digo. No, pero así es. Pero es la famosa papa, güey. A ver, todo el mundo andamos pedos y si nos dicen, baila zamba, andas pedo y la baila. O sea, oye, ¿quieres fumar? Dale, pedo, dame. Exacto, el vomitadero abrupto. No puedes fumar, puedes fumar un chingo y luego echarte dos, tres chelas, pero no puedes tomar. O sea, hay que andar pedo y fumarte un gallo porque... Sí, acá el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el producto o lo crea en este caso. Y es que son dos depresores, güey. Entonces, tu corazón, güey. Hijo, es que el cuerpo es bien verga, güey. Por ejemplo, si sabes qué es lo que te pone de la mota y no tiene nada que ver con los químicos de la planta. La tosidita, güey. Cuando has de cuenta te provoca tos porque está... La regañada. La regañada. O sea, tú en tu cerebro explota una adrenalina junto con el pedo de la weed. Entonces, es cuando... Sí, neurotransmisores. Pero si no toses, güey, no te da así. Tienes que toser porque tu cuerpo dice... Ay, güey, este güey se aventó una alberca, güey. No puedes respirar. Hace cuantos lo primero que estás fumando y tu cuerpo piensa que te estás ahogando. Entonces, pum. Y liberaron. Yo tuve una anécdota así con un compa que estábamos en una boda allá en Playa del Carmen. No, en Riviera Maya. Y el güey me dice... Eh, quiero fumar, güey. Yo, güey, dale. Entonces, fuma. Vas a tu propio arriesgo. Exacto, güey. Fuma y comienza a toser un chingo, güey. Ya, güey, ya te pegó. Tú piensas que no siento nada, güey. Le digo, cálmate, cálmate, güey. Y Terco se obstinó en de que dame más, güey. Le dije, güey, ya te pegó, güey. Tosiste. La regañada es la clave. Es el indicador. Es el mejor indicador. Sí. Eh, quiso fumar más. Vino la pared. Le dio más. Vino la pared. Lo que pasa es que el alcohólico piensa que todo se consume igual que el alcohol. Ah, güey, para ponerme pedo, ocupo un cartón. Entonces, piensan que para ponerse churro necesitan tres churros, güey. Una fumada y una buena mota. Sí. Entonces, ellos no tienen esa medida, güey. Entonces, dicen. Ah, ok. Yo me quiero poner bien grifo. Y piensan que se tienen que echar todo el gallo, güey. No saben que los que fuman dos toquecillos y lo dejan. Dentro de lo... Y se tarda 15 minutos, güey. Dentro de lo polémico del tema, qué bueno que hiciste esa recomendación de sepan lo que van a consumir. Hay páginas en internet. Sí. Y es otro punto para mí. A favor de la legalización. Que yo diría, bueno, y ahorita las campañas... Regularización cambia la palabra. Regularización. Sí, güey. Porque, ¿cuál es la diferencia? Piensan que legalizar es... Ahora todos vas a ponerse el huevo en coca porque ya es legal. No, güey. Es regularizar como que seas tú. Saber quién la consume para traer... Exacto. No, y... Por ejemplo, el alcohol cuando es legal... Es de enfermedad, güey. Haz de cuenta. Exacto. No te sales de un examen a comprarte un 6 de cerveza porque es legal. Exacto. O fumar. Igual con la fumada va a ser así, ¿no? Menos de 18 años, todo ese pedo. Si tú te sales de la chamba a comprar nota porque es legal, pues ya es tu pedo. O sea, es tu decisión. No, aparte va a estar carísima. Todas las drogas regularizadas... Ahí en Las Vegas es caro. Van a tener que pagar impuestos. Lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a pagar 50 bolas por unos cigarros. Y ponte a ver. De esos 50 bolas, yo creo que 40 bolas son impuestos. Son impuestos. Y como quieran... Entonces la güey, si ahorita vale 500, ahora vale 5 mil. Entonces no todos vamos a poder fumar de esa güey. Pero pues habrá un mercado ilegal también todavía. Claro. En tu casa. La plantita de tu casa. Ya puedes ampararte en la Cofepris y puedes plantar. Y yo tengo ahí la formato, pero es puro pedo. Si vas, no más te hace cara, güey. La verdad es que un abogado me ofreció así, le dije, güey. Tengo mucho fumando y gracias a Dios no me ha pasado nada. También me hablamos. No, hay muchos. Hay muchos ya que traen ese producto legal, por así decirlo. Bueno, aquí en Monterrey se puso de moda que el formato es. Y a mí me llegó. Sí, sí, sí. Es un amparito. Y pagas tanto por el servicio, pero porque es puro pedo. O sea, todavía hasta que no salga bien en la tele donde se va a vender. Ahorita es legal traerla. Sí, un consumo inmediato. De que traigo mi dosis. Consumo inmediato. Para dormir. Traigo así tantita. Un pis pis. Sí, sí. O sea, es mi, la caminera, o ¿cómo le dicen? Sí, 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 sí. Pero no, ahorita con tanto retene, eso me da miedo, güey. No, y. Sí, güey. Che, pero no te, no te me espantes. No, no, no. Lo que quiero decir ahorita que, para acabar la idea, era que a favor de la regularización. Que la legalización era también tener datos de cuánto consumo hay. Porque incluso las campañas de concientización sobre consumo, ahorita, pues, son disparos al aire. Oye, ¿cuánto se consume? Las respuestas no sabemos. No hay datos. No hay datos de esas que soporten. La WID, güey, te ayuda con tantos padecimientos médicos que el primero que va a resentir que se haga eso, que se regularice así, normal, de que vas a una tienda, es las medicinas. Ahorita va así, en una gripa te chingas mil bolas en la venadilla. Así, en cuatro. Aquí la WID, güey, no te da gripa, güey. Y cuando te dé un chorro de 20 pesos, te la va a quitar, o sea, no es la pastilla, güey. Es innegable que tiene propiedades curativas. De hecho, el primer amparo que se dio aquí en Monterrey fue por una niña que tenía ataques epilépticos. Y la única forma de... Era con el aceitito. Con el cannabidol. Sí, porque no le vas a poner a fumar un chorro a una niña. No, no, no. Pero está muy de moda, por ejemplo, la banda que trae la plumita. Que incluso, bueno, si le ofreces... Bueno, tú no eres de esos. Me refiero a que hay banda que nada más fuma plumita, porque fumarla en churro o pipa ya se siente sucia la persona. No, no. Se siente así como que, ah, me estoy drogando. Pero si lo hago a través de un vaporizador, aunque es lo mismo... Es porque... Me ha tocado, me ha tocado mucha banda que te rechace el porro, pero si es plumita, sí. No, pero ahí te va. Y ahí como que un doble, una doble moral de... No, no, no. No tiene nada que ver. A ver, échale. Ahí te va. La planta, o sea, vamos a hablar de esto, la marihuana que conocemos. La planta tiene dos sustancias psicoactivas. THC y el CBD. THC y el CBD. Entonces, una es para el uso médico. ¿Para qué ocupas que un paciente con cáncer, una enfermedad así chingona, este... Alucine, nomás dar el CBD. No, es que le alucine, güey, es la otra sustancia. Haz de cuenta que la médica es la que te hace que te dé un chorro de hambre y que te dé sueño. Porque cuando te dicen que te vas a morir o que te van a operar y quién sabe si... Güey, no puedes hacer ninguna de las dos. Entonces, te ayuda un chingo, güey. Y también para las células de cáncer, pero ahorita me voy a ir así a lo básico para que lo entiendan. El THC es lo médico, es lo que los hospitales... Entonces, las marihuanas médicas tienen más grado de THC que el CBD. El CBD es el otro. El que te da parrío. El que te da el cipotorre archido. El buchito, el ross. Ajá, el ross. El jiji, jiji. Ahí te va. Una sustancia hace combustión, se evapora a una temperatura y la otra a otra. Entonces, ¿qué traen estas mamadas que ahora te dicen? Ok, ¿de la misma planta qué quieres? ¿Estás enfermo? O sea, ¿necesitas dormir y comer? Ok, vamos a subirle la temperatura. Ok, entonces tú le das y te da los puros efectos de lo que andas buscando. Y dices, no, güey. Ahorita voy a ir a un pari, güey. Quiero cotorrear y me va a pesar toda una roca y yo tengo que estar lúcido. Ah, ok, esa se evapora a 30. Ok, le pones. Entonces, antes no era así, güey. No, no, no. Antes de ser. Te da de acuerdo que tú eres un consumidor que sabe. O sea, con conocimiento de causa. Es ciencia, güey. Es ciencia, güey. A lo que voy a ver es que la banda no tiene esa información. Es diferente cuando tú vaporizas algo calentándolo. Sí. A cuando le prendes un pinche gas que aparte es... Cuando te fumas un churro o una pipa, no es nomás... Es el gas, güey. Es, por ejemplo, el PAX. Te estás echando un toque de... ¿Has escuchado el PAX? Que el trans... De gas quemado, güey. Sí, sí, sí. El transistor quema directo. Yo tengo el PAX. Ese también, güey. Aquí te lo enseño. Yo también. Uno de los gastos más innecesarios que hice en mi vida. Porque me duró un mes el boom. Bueno, yo lo compré pirata. Me costó tres... No, güey. Dos mil cuatrocientos pesos. Me costó siete bolas, la mamá. Pero ¿qué es eso? El PAX es un vaporizador especial para la marihuana. Porque lejos de quemarla directo de un transistor, lo que hace es calentar la zona en donde pones la marihuana graineada. O sea, en vez de quemar la hierba, nomás la calienta. La calienta. Entonces, todas las hierbas tienen vapor. Sí, sí. Y lo extrae. Pero ahí estás evitando... El fumar cigarros dicen que son tres mil químicos, güey. Que son los que te joden. Y el de la nicotina. Bueno, aquí has de cuenta que es como que, oye, güey, se ha adicto a la nicotina. Bueno, quítate el cigarro, güey. Quita los otros tres mil químicos que te chingan nomás. No tienen... Sí, dale, dale. Entonces, este, güey. Ya, este también no es combustión. Calienta glicerina. Se hace un vapor de agua. O sea, ahorita ya la tecnología en la cuestión del consumo de la cannabis. Ya está en el futuro. Sí, sí, sí. Porque en Colorado y en Estados Unidos, en muchos lugares, ya hay farmacéuticas inventando máquinas, güey, para... Pero es hasta... Sí, es irónico que, por ejemplo, hay estados en Estados Unidos, valga la redundancia, en donde, por ejemplo, en Oklahoma, te pueden dar hasta cinco años y te pescan con un poco. Dejas, güey. ¿Sí sabes por qué? Sí, son prohibitivos. Porque nadie puede venderla más que los que yo diga. Claro. O sea, eso es lo que hace la DEA. No, y en su momento... La DEA no cuida que no haya droga. Claro, es mi gocio. No cuida que no la vendan. ¿Dónde y cómo, güey? No, y la época de Reagan y Nixon cuando hace toda esta cultura prohibitiva. Hacía, güey. Es el cartel más grande del mundo. Pero lo que mencionabas, o sea, el... No es... Insisto... Bien, conspirativos. No estamos promoviendo. Pero está bien, está bien. No es la finalidad de este podcast promover el consumo. Pero sí, si lo van a hacer, por ejemplo, en su momento... Edúquense. Eso. Yo probé un Benadrex. Un jarabe para la tos. Ah, sí. 69 pesos. Tú te lo tomas. Hombre, güey. Bueno, yo había escuchado. Antes de probarlo, me metí una serie de investigación con blogs de cómo te recomendaban, cuáles son los efectos que causan daños colaterales. Es una tacha, güey. Nomás queda diluida. Lo que pasa con el Benadrex es que media hora... O sea, tú te tomas el jarabe. Para empezar, mucha hora te dice, tómate la mitad nada más. Y yo soy de los atascados. En su momento ya dejé todo eso. Que dije... La capacidad vital también es el juego de un papel fundamental. Pero acá dije, no. No, no, no. Si voy a... Yo no meto los piecitos a la... Yo me quiero... Te avientas y lo... Exactamente. A mí no me gusta meterlo en la recada. Primero el piecito. Entonces dije, me lo voy a meter completo. Así es. Haz más o menos una hora de malestar, güey. Somnolencia, mareo, vértigo. Y después hace como que un clic. El Benadrex de que... ¡Taz! Todos los malestares se van y empieza una onda visual demasiado, cabrón. Es una tacha. El metanfetamina. Lo que pasa con la tacha es... A mí me... Qué bueno que... No sé por qué llevamos el tema tan... No, no. Está bien. Tan a las drogas. Es que también es lo que... Dios, no hay tema prohibido, ¿no? Y eso es... Exactamente. A esto nos llevó la conversación. Y lo que pasa con la tacha a mí es una de las peores experiencias. Y la probé en su momento en antros. Porque le daba la oportunidad. Decía, ok, tal vez esta fue de mala calidad. Y a mí nunca me gustó la tacha. Nunca me gustó. No me gustó la tacha de una que otra mal también. Ese sudor frío, ese delate. Sí, sí, sí. Hay algo de la droga también que cuando te delata tanto no me gusta tanto. No está chido. Porque de repente saltas entre la gente y más que parecer alguien chido, cool. No, aparte no sabes qué droga es porque te dicen que es eso, pero no es cierto. Por ejemplo, un día llega un güey. Y no, esta vale 50, esta 100 y esta 250. Entonces tú dices, ah, chinga, pues. Por economía dame 10 de las de 50 en vez de 2 de las de... Sí me explico. O sea, tú decías, más vale cantidad que calidad, pero no. Cuando eres drogadicto, buscas lo contrario, ¿no? Entonces yo decía, bueno, entonces dame las más caras. Bueno, más, porque son las más caras. O sea, por algo son las más caras. Bueno, ya. Ya que me la había echado, le decía, oye, güey. ¿Y por qué es más cara esta que esta que esta? Y me dice, bueno, y me da razones de las dos baratas y me dice, esta trae H. Y cuando me dijo H, yo como buen ingeniero que se dije, hidrógeno. Y si me hubiera dicho N, hidrógeno. No, tráenle nitrógeno, güey. Heroin, güey. H, en inglés, cuando así en clave. Sí, 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 sí. Chutum H, o sea, me eché una H, quiere decir que te echaste heroína. Cuando me lo dijo yo, hidrógeno. Y dije, ay, la han de haber metido la pastilla de una máquina que la hidrógenó. Como, no, güey, por eso se veía café, güey. Porque la heroína, pues, es así como. Sí, 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 como canela. Como oscuro, ajá. Todos vieron Transporting. Ajá, pues, exactamente. Yo ya había visto Transporting en mi vida. Dije, yo en mi pinche vida me voy a inyectar. Ah, no, pues, ya no. Una cápsula venía. La metanfetamina combinada con H, güey. ¡Hala, güey! Y eso, y eso es lo que la gente más fresa que conozco era lo que les gustaba, güey. Entonces, cuando me decían, has probado la heroína, yo les decía que no. A ver, ¿todas estas drogas son para el jet set? O sea, las drogas fuertes son para la... Hay niveles en las drogas. Cuando tú vas a un rave, hay güeyes en Resistol. O sea, hay niveles en las drogas. Los güeyes de las tachas, lo que te estoy planteando ahorita es el nivel más caro, güey. O sea, el más, este... Sí. El premium. Sí, pero lo que voy a decir, por ejemplo, la cocaína cuando irrumpe en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, es para los de la espera alta. Al principio. Al principio. Y ahorita el crack, pues, sale de ahí y lo que hacen es de que de poquita coca te hacen un chingazo de crack. La piedrita, la famosa piedrita también. No, no, no. No, eso sí. Eso me da hueva. Sí te podía platicar experiencias con eso, pero... La coca es lo peor. Es más, pregúntame eso. ¿Cuál es la peor droga para Fletch? Es la cocaína, güey. Y neta que te las digo... ¿Por qué es la que más te gusta tal vez cada uno? No, al contrario. Fue la que me dio el peor como sensación. De todas las que he probado, es la peor. O sea, que también vienen después los prejuicios y con quién asocias la cocaína. O sea, por ejemplo, la cocaína, alguien que no la consume, luego, luego dicen, ah, sí, es la que se mete en los sicarios cuando van a matar. Y luego te hablo de la heroína, la más adictiva, la que más goza y la más difícil de dejar. Te hablo de la marihuana y todavía te encuentras gente que le dice a sus hijos que no vayas porque son unos marihuanos. Es los vatos más pacíficos del mundo. Yo soy un culto en el tema de las drogas, pero de los dos mil días para atrás. Ya del dos mil días ahorita, güey, por ejemplo, el cocodrilo y mamadas así, yo no sé ni qué son, güey. Y ni quiero saber, güey. Pero veo los videos de cómo se ponen los güeyes así que, güey. ¿La salvia? Ah, esa está toda madre. Esa sí quiere romperle la madre a alguien, es muy buena broma, güey. Pero es un ching... No, no, no. Esa es broma pesada. Siguiente pregunta, güey. Pesadísima es, te lo juro que mejor pateales los huevos al vato que le quieras hacer eso porque sí es un chingadazo al cerebro. Se te mueve el piso, carnal. Se te mueve todo tu persona, todo está... Es como la ketamina. Pero la ketamina, yo conté que me di un... O sea, haz de cuenta que ketamina tiene un término cuando te pasaste. Y yo mi primera vez fue así, entonces estuvo... Pero luego ya me dijeron que, pues, la cagué, que era una, no dos. Y ya, cuando le di una estuvo con madre, pero ese era el primer casi... No, estuvo bien cabrón. Y lo chistoso de la ketamina es que me mandó a la verga, haz de cuenta que... O sea, una cosa es viajar, güey, y acordarte del viaje. Aquí no hay... O sea, si hay un viaje, es otro, pero cuando regresas no te acuerdas. O sea, ¿por qué quieres eso, güey? Algo que te va a hacer perderte, güey. Y dura 15 minutos. Entonces, de cuenta que me la estaba metiendo, me dio ese pedo que es el... En una canción de Plasivo, güey, lo mencionan. La canción se llama Special K. Y hay un término ahí que lo usan para cuando te hace el pasón. Bueno, me pasó eso, güey. Y luego a los 15 minutos me estaba poniendo de acuerdo con dos tránsitos, güey. Se me va a irte la noche, güey. Hijo de río. De que me metí el doble de lo que era. Y 15 minutos después ya estaba yo manejando en un retén diciendo... No, güey, no tomamos. Y no tomamos, fue nomás eso. Me dejaron ir. Entonces yo dije, mami, güey, güey, está en la verga, güey. O sea, si me echaba dos, tres cheles y yo... Y te estaríamos ahí, güey, pagando mordida, güey. Tú a saber qué, güey. El pinche torito donde te metan. Güey, güey. Y nos metimos a algo que nos retrasó el cerebro, güey. Hace 15 minutos. Y la policía, pues, ¿cómo detecta eso, güey? Pero en 15 minutos ya era... Se cuenta que como sin... O sea, no hay cruda, no hay nada. Nomás no te acuerdas de nada porque, pues, te dormiste el cerebro, güey. O sea, con las drogas lo que pasa es que las falsas creencias que hay de las drogas, por ejemplo, cuando alguien me dice drogadicto para molestarme en Twitter. Ah, eres un drogadicto. Y pues lo hace también para desacreditarme. De cierta forma es algo, una connotación muy, muy negativa. Claro. Pero tú podrías ser un drogadicto. Te encanta el café. Y la cafeína es una sustancia que genera adicción. Oye, güey, y si no te metes nada, coges un chingo. Eso pasa un chingo. Son bien calientes los güeyes que no se meten nada. Es otra droga, güey. Otra forma de... Nada más cerrar con eso. O sea, no son las drogas, sino la conducta adictiva la que destruyes. O sea, para dejar el carpetazo final. Y no estoy promoviéndolas. Pero también basta de decir que porque consumes algo, eso te dictamina o te termina de encasillar. Si es algo, una conducta para muchos aberrante. Pero es la conducta adictiva o lo adictivo de las drogas lo que mata y destruye. No la droga en sí. Pero ponte a ver, güey. Yo sé de muchas personas funcionales y no las justifico. Que consumen cocaína por cansancio. Eso es cierto, güey. Por cansancio. Hay doctores, güey, que no aguantarían, güey. No podían pasar un examen de medicina. Y no estoy justificándola, no estoy promoviéndola. Pero hay muchas personas que ni siquiera se van de fiesta, güey. Es simple. Tengo tres hijos. Tengo una carrera demandante. Y en ocasiones para salirme de fiesta con mis amigos. Ni siquiera de fiesta, sino a una reunión con parejas. Pues se meten puntos de coca, güey. Sí. Y son personas de bien que incluso le aportan a la economía y hacen que se mueva, güey. Sí, hay intelectual junkies o no sé cómo les llamaba yo hace mucho tiempo. Que es la gente como yo, güey. Que antes de aventarte el paracaídas, pues ves qué pedo, ¿no? Que qué riesgos implica aventarte un paracaídas. Este, pero ¿sabes qué? O sea, lo que dijiste está perfecto. Pero yo quería agregar algo, nomás que ya se me fue el punto. Otra de las consecuencias. Bueno, bueno, pues sí. Ahorita esto, según yo, bueno, esto es mi... Ah, iba eso de que como dices tú, que los que toman café, los que fuman tabaco. El valium, carnal, el valium es... Y el alcoholismo, o sea, yo no conozco ninguna droga como el alcohol, güey. Que haga que llegues a tu casa y veas a tu vieja y... ¡Qué pendeja! Y le pegas unos chingadazos. Y eso es lo mínimo, porque ya si tocaste a los hijos pedo... Espérate. Legal. No conozco otra droga que en el estadio usted estuvo... ¿A quién le vas a este? ¡Ay, yo le voy a... O sea, no conozco ningún marihuana, ningún cocaínoma, ningún tachoso, ningún LCD. Que haga esos... Que tenga esas, este... Actitudes, güey. De violencia, güey. Sí, una conducta atrás del consumo. Para mí sería la peor de las drogas, la que estaría... Les dan un grado, güey, a todas las drogas. Grado, uno, dos, tres. Y entre más bajo el grado es menos dañina. No sé, güey. Pinche marihuana la tienen, creo que en la uno, güey. Así comparada con heroína y otras mamadas, güey, que si está cabrón. Ah, y al alcohol y al pinche tabaco acá abajo. El tabaco no te va a hacer golpear a nadie, pero te va a matar. O sea, se cuenta que es un veneno. Es un veneno. ¿Cómo imaginas o cómo concibes Monterrey sin el alcohol? No existe, no existe. No hay música. Güey, ponte a abrir. Todos los deportes dependen, güey, de un vicio, güey, para poder generar dinero en publicidad, güey. ¿Tú crees que al empresario le interesa el grupo, le interesa que mueva la barra? Claro, sí, son las cantinas más grandes de la empresa del Estado. Se acaba la pasión por el fútbol si dejan de vender chelo un día, güey. Yo también pensaría eso, que por ejemplo... Es como lo que decías otro, perdón. No, no, no. Del jazz, güey, de que quita la música mierda, pon jazz, otras cosas y verás que surge una cultura bien chida, güey. Claro. Sin dinero, a ver, ahora sí lo tuyo. No, 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 que hay países, Brasil, por ejemplo, que no vende cerveza para los partidos de fútbol. Y cuando fue el Mundial en el 2014, se habló de la ley Budweiser, de que bueno, por esos meses, creo que fue nada más por esos meses que sí vendieron... Una excepción. En el mundo, gente, lo que le vas a perder a un Mundial si no vendes alcohol, güey. Ahora que serán en Catar, que también allá las costumbres en los Emiratos Árabes son... De consumo son distintas. Exactamente. Ahora, ve las cajas de cigarros, ahora vienen con unas fotos bien gore, güey, y la gente le vale verga que venga ahí un pinche... A tú la foto, el precio, güey, 50 bolas por 20 pinches misilitos. Bueno, eso es como para que digas, chinga, no me alcanza, pero la gente como es vicio, güey. ¿Te acuerdas cuando costaba 17? Deja de comer. Deja de comer. ¿Haz de cuenta que si antes gastaba 100 pesos en una comida diaria? Por ejemplo, uno que trabaja y que tiene que comer así en lo más barato que se encuentra alrededor. Ahorita, güey, en el centrito del valle no encuentras ningún paquete comestible por menos de 60 o 70, güey. Sí, sí. Ahorita, güey, se me hace... Ahorita ya ni cómo, güey, porque digo, o cómo, o compro unos cigarros y una de refresco que va a estar todo el pinche día jala. O sea, bien mal, güey. O sea... Sí, 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 sí. Supuestamente lo hacen para que lo dejes de hacer y es bien raro. Claro, pero... O sea, al revés, güey. Pero hay muchas señales. Totalmente le das valor que son. Y bombardeo masivo inconsciente, ¿verdad? Sí. Ni siquiera, ¿sabes? Exactamente. Veía en un podcast, y no quiero aventarlos en la misma canasta, pero sí como para hacer la transición de tema de... Que decía el entrevistado de nombre Naval, este... El apellido no lo recuerdo, pero así es su Twitter, arroba Naval. Y decía que es que ahora todos los incentivos sociales están hechos para que sea una adicción, ¿no? Y ahorita conectando con lo que decías, Fliss, decía que, por ejemplo, si eres joven, tienes la adicción a la pornografía muy fácilmente ahí accesible, ¿no? La adicción a que... ¿Videojuego? Está la gente más inteligente del mundo trabajando, y ahora sí que a veces te decía, literalmente hasta con batas de laboratorio, ¿no? Haciendo experimentos de cómo hacemos que la gente sea más adicta al celular, ¿no? Porque ese es el modelo de negocio de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, de Twitter, que estés más tiempo adicto, ¿no? La big data, Fer, no te voy a estar lejos. O sea, la información que tienen de nosotros las grandes marcas hoy en día ya te permite, incluso si estás en una tienda, con las aplicaciones que pueden acceder a escucharte. Si estás a punto de cerrar un trato, de repente te llega un mensaje donde ven a esta agencia y te mejora el trato que estás a punto de cerrar. Y miráte eso, güey. Miráte poder llegar a... O sea, poder llegar a tocar así a tu cliente final, a tu consumidor, güey. Estás hablando ya de... Van mucho, muy adelante. Los científicos que han de estar detrás de Facebook, por ejemplo, güey. Y de cómo los hábitos y consumos marcan una tendencia y estos güeyes van, ¿qué? 15, 20, no sé, los años que quieras adelante. Sí, y la palabra que usas, científico, es la adecuada. Son científicos sociales. Son científicos, güey. Experimentos sociales y a través de la observación y de fenómenos. Tiempo real. Antes tienes que hacer un estudio con un focus group, ¿no, güey? Todo sale de lo que tecleaste. Creo que hasta quedaron obsoletos ya. No, güey. Y los que se dedican a proteger los datos, créeme que esos son los genios ahorita. Porque crear datos y cosas creativas, eso, todos con una buena mota, creo que somos capaces como humanos. A menos que tengamos algún retraso mental. Pero cualquier persona buena y sana es creativa, güey. Y entre más necesidad tengas, pues la creatividad tiene que ser más cabrona. Pero podría durar horas y horas. Pero ahí te va, güey. ¿Sabes cómo le hacen para proteger los datos en una empresa así tipo, qué te diré, güey? Imagínate una de esas empresas que vale vergas y sale su información, ¿no? Entonces, pues, a huevo, tienen unos güey super nerds ahí, güey, que, bueno, el sistema funciona así. Tienen su sistema de datos donde sucede todo. Entonces tú como hacker, güey, lo que quieres es entrar a ese sistema de datos. Bueno, lo que hacen estos vatos es crean un sistema falso que parece verdadero. Y haz de cuenta que es el que te dan como que este es, güey. Haz de cuenta que el que tienen es secreto, pues te dicen que tienen uno y te enseñan el que es falso. Y hay mails y hay gente mandándose mails y hay intercambios de actividad, güey. Entonces el hacker, güey, como no sabe, güey, si es el real o no, pues se mete al falso, güey. Y dice, chingas. Y es la única forma, güey, ahorita, es engañando a los hackers. O sea, no puedes evitar que se metan a tu sistema. Pero si creas varios sistemas y el hacker no sabe, es como el vato que va en tres limusinas. Sí, lo pronto. Porque van una línea con tres limusinas. Porque al bueno, güey, lo ponen en uno. Al doble, no. Entonces, chingas, güey. Vamos a chingar. ¿Viste la película de la gran estafa de los minicúpers? Sí, claro, güey. Que las cajas fuertes la ponen en tres camioncitos distintos. Sí, así es. O sea, eso es lo que ahorita, para poder proteger la información, tienes que engañar al hacker. No lo puedes evitar que se meta. Es muy interesante, güey. Toda la gente que trabaja. Y cuando tienes ese conocimiento, olvídate, güey, que quieres ligar con una vieja. Mira, el otro día llegó una vieja y me dijo, no, güey. Llegó un vato un día, güey, aquí. Y el vato guapo, inteligente. O sea, todo, güey. Lo que podía querer un güey. Y el güey así cotorreando bien chido. Y luego le pregunté qué hacía el vato. No, pues trabajo en no sé qué. Como que la policía de investigación. Y ella, chinga, chinga. Así como eres como James Bond Regiomontana, güey. Sí, es más, te lo voy a comprobar. ¿Cuál es tu Facebook? Y le dijo el nombre, así lo que tú le das a la gente para que cheque tu Facebook. En mi caso es Fletch, no sé qué. Y es de cuenta que ya se lo dio. Y el vato, en vez de meterse a verlo, se metió a su Facebook, güey. Y es de cuenta que abrió. O sea, como si le hubiera metido el... El password, sí. Ingresó a su cuenta. Ingresó, güey. Así nomás de, ¿quién eres tú? Ah, aquí. Listo. Y el vato pensó, güey, que eso le iba como que a volar la cabeza. No, y al revés. Le mandó a la chingada de que, qué miedo con ese vato. Imagínate, cuando te ponga el cuerno, te vas a enterar a los... Güey, es que ahorita, como ya todo es digital, créeme que... Entonces, aquí voy con... Algo que tenía que ver con la plática es de que yo en mi vida estoy... Todo es falso, güey. Te digo porque, mira, a mí ya me quitaron la visa. Tengo 12 años de no ir a Estados Unidos porque hace 12 años, güey, quise cruzar la frontera. Traía una calcamonía que decía algo así como que la vida es verde y una silueta de un güey fumando. Y eso le dio pie al de la aduana para decirme, ¿por qué traes esa camioneta? Ah, ¿eres músico? Ah, no hay pedo contigo porque los músicos fuman moto para inspirarse. Y donde le dije que sí, en broma, pues, arrestado, güey. Y tengo... Haz de cuenta que estoy, no sé si fichado con expediente porque ya fui a pedir la visa otra vez y me la negaron, güey. Y chingado, güey, de cuenta que 12 años, güey, sin ir a Estados Unidos ni para comprar. Bueno, ahorita ya consigues todo aquí, güey, es la verdad, o por internet, ya no. Pero si quiero ir a Disneyland el día de mañana con mis hijos me lo voy a tener que llevar al pinche Euro Disney o al de Asia, güey, porque está más fácil ir para allá ahorita, para mí, que a pinche Estados Unidos, que no tengo visa y que quién sabe qué parece ahí cuando... No dije, o sea, no traía mota, me revisaron, no venía a Marihuana. Entonces, por decir que cuando era músico fumaba, me costó la pinche... Ay, quién sabe qué pasó, güey. Ese es otro... Quién sabe, pero si ellos se meten al Facebook, güey, hiciste un pinche comentario de que Trump ahorita, por ejemplo. Claro. Algo, eso, güey, ya te chistes. Sí, 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 sí. Antes mi pinche Facebook era como que mi canal de libre expresión y ya no tenía que darle al güey a la revista porque saliera la nota en la roca ahí quejándome de chetes y la verdad, ya. Yo usaba mis medios. Claro. Ah, no, güey, checan todo, la policía y ahora en la aduana ya no son la aduana, ya no son Border Patrol, ahora se llaman diferente, güey, que son los mismos de los aeropuertos, o sea, todas las entradas hicieron una sola, este, donde juntaban Border Patrol, DEA, FBI, CIA, haz de cuenta que hicieron una. Y esa es la que nos caga ahorita, güey, la que está ahorita. Sí, no, y si hubo ese ya legalmente para pedir que te otorguen una visa, tienes que dar tus redes sociales. Eso ya se pasó hace como un mes más o menos. Yo ya lo que hice es, güey, aquí nunca se le hacen de pedo y puede decir la peor pendejada del mundo y la peor mentira a los pinches religiosos. Entonces ahora mi Facebook es de que una foto de Cristo, amo al Señor, y puedo ser un pinche violador de niños, drogadicto, pero mientras salga la crucecita ahí cuando esté el güey llegando, güey. Ay, hay que dejar pasar al hermano Fletch, güey, y con una pinche cruz así colgada con un estambre, no, ni siquiera con una cadena de oro, un pinche estambre, la cruz más grande que encuentres si llegas a la aduana, te la pelan, güey, es pura contrainteligencia, güey. O sea, les estás dando lo que quieren ver, güey, un vato acá, y te digo, sí pongo el tema de la religión porque puedes hacer chingos de barbaridades, pero mientras digan, ah, te va todos los domingos a misa, güey, mira, comulga al cabrón, pues no puedes comulgar si eres pecadora, no, madre, ¿quién dijo, güey? ¿quién dijo eso? Y aparte porque un virgen tiene que, oye, porque un virgen tiene que, que es comulgarte de las pendejadas que hiciste, porque los padres, tengo entendido, son vírgenes todos, o deberían de serlo. Si no entiendo esa relación de que, ¿por qué? Para poderte confesar con un güey, tiene que ser virgen. A la verdad, pues, ¿qué pinche consejo te puede dar un virgen de coger de, de las viejas, de cómo agarrar a más viejas, no? Son unos pendejos, güey, por eso son padres, güey. O gays, güey, escondidos de, si me explico, güey. Sí, es tema muy, muy difícil, pero, no, 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 no. No, 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 no. Soy bien mal hablado, pero soy muy, o sea, en el sentido de que leo tantas mamadas que las quiero decir luego como las leí y se me hace una... No, ha sido una, una plática... Curada. La verdad, para mi gusto, sí, es esto lo que buscamos con el podcast. Totalmente. O sea, el invitado pone la pauta y hoy tu forma de expresarte es esta, güey, y adelante, güey, qué chingón. Sí, aquí no batallaron nada, pinches putos. No, 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 no. No, pero, ¿cómo hiciste? A mí me has hecho la noche, cabrón. Claro que sí. Gracias por tu sinceridad. Yo soy el, 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 aquí el del honor de estar aquí con ustedes y y no, pues es al revés, güey, yo que voy a imaginar que unos güeyes algún día me iban a hablar y que yo pueda decir lo que fuera de mi vida y todo el pedo puta, güey, o sea. Es mucho más placentado para mí estar aquí, o sea, digo, ya los a ti no, pero es un placer, a ver. Muchas gracias. El día que te vean acá y vas a valer, verga, porque te va a gritar de lejos alguna mamá. Espero, güey. Exacto, güey. Algo te va a hacer que es ridículo, pero pues porque vamos a quitarle la cotidiana a los días, güey. Placer, güey. Así, si te va a lejos, te digo una mamá, no vas a tocar vueltas y te digan, ¿quién era ese pendejo? Y tú dices, ah, no vas a tocar, ¿qué? Dios mío. Y Fernando ni se diga, güey, es una persona impecable desde el día que tuvimos la oportunidad de trabajar. Y pues la gente ya adentro a Marín, nomás sé que un tiro con él no me lo aventaría. No, Marín, para los que no lo han visto. Más que sea la vieja o el güey que le cagó el palo, mis respetos, Marín. Y a Limón, pues se ve que es... Digo, si es de los Limón que yo digo y no hay... Ese pinche apellido no existe más que en esa familia, güey. O sea, neta, yo no conozco otros Limón que no sean de esa raíz, güey. Tienes una referencia. Y viendo la cara y el cerebrito del Limón, felicidades Limón. Este... Neta, güey. Aquí tienes ya la base de lanzamiento, güey. Así no avientas nada para arriba. Estupedo, güey. Claro, Limón, nuestro productor, que estamos aquí en Boutique Records, en la Coronia Obispal. Pues es un espacio que se facilita para tanto grabar podcast, grabar discos. Búsquenlo. Sí, si tienen inquietud también. Que no solo es el estudio, digo, él es productor musical también. Entonces, él puede rentarle solo Boutique Records o bien asesorarlos con el proyecto que traiga. Totalmente. Adrián, ¿te parece si cerramos y nos compartes tus redes? Claro. Adrián M10 en Twitter y Adrián Marcelo 10 en Instagram. Fletch, ahorita estás compartiendo ya tus redes, ¿no? Es correcto. Muchas gracias por la oportunidad. Miren, a mí más que mis redes, que la verdad ahorita no las checo mucho, y si pongo cosas son trolls. Entonces, no les conviene ahí... Digo, a la gente que quiera hacer contacto conmigo en buena onda, igual les voy a madrear si me contactan por las redes, redes. Pero, pues, Twitch. Estoy haciendo un Twitch. Antes lo hacía a diario, ahorita por un bebé que tengo estoy... De repente sí, de repente no, güey. Pero, este, ahí en Twitch es live el pedo. Y no se queda nada grabado porque me da miedo que el día que quiera ser gobernador de aquí, de mi pinche rancho, güey, saquen todos los pinches videos de las mamás que decía y la chingada. Que eso va a pasar, güey, vas a ver. Cuando yo quiera hacer algo chingón, se van a agarrar de este tipo de información para decir, ah, es que el Fletch, güey. Pero es que a mí me vale madre, güey. Estoy haciendo una película de mi vida. Entonces, sí que es una película interesante, ¿verdad? Sí lo es. Evito las cosas aburridas o que no me dejan algo. Ustedes me están dejando mucho. De hecho, lo que estoy haciendo en el stream ahorita es a nivel experimento porque no tengo chichis, güey. Si tuviera chichis, ya tendría dos mil followers. Ahorita, pues, me la tengo que pelar diciendo mamá de media para... ¿Qué juegas? ¿Pornay? Es que no juego. Haz de cuenta que el canal empezó como un noise room. Un cuarto de ruido que así se llama el cuarto de ensayo de Zurdo. Entonces, quiero hacer lo mismo que hice con Zurdo, pero era virtual, puto. Entonces, no necesito más que gente que quiera formar parte de la pandilla. Inclusive, ya se volvió ahí como una comunidad medio VIP. O sea, los que estamos con esos, yo tengo, güey. Ya si tuviera más... Excelente. Al ratito necesito un mod que hasta ahorita acabo de aprender qué es, güey. Pero, pues, es el que te ayuda a comunicarte con los 100 cabrones que te están... Ya es como son los streams. Sí, cómo no. Está cabrón, güey. Seguirle la huella y... Bueno, todo empezó con la música. Entonces, quiero tocar, quiero entrevistar, igual que ustedes. Y al que se deje y que el tema lo ponga, o los mismos del stream. O sea, yo yo no más quiero hacer que las cosas sucedan. Interactuar, güey. Excelente. ¿Cómo te encuentran? En el Twitch, ¿cómo te encontramos? En el Twitch soy Fletch Awesom y creo que es el mismo... Bueno, ya métanse en Twitch y ahí si cotorreamos, les paso todo lo demás y el PSN y todo. Excelente. Soy Fletch Awesom o es Fletch Awesom. Fletch, así como me dicen y luego Awesom de... No sé qué es. ¿Cuál se le dice? Grandioso. Asombroso. Sí, asombroso. Asombroso. Awesome. Sí. Y ahora la tradición, mi querido. Sí. Ah, bueno. Y voy a dejar de compartir también. Por favor. Fernando Suárez Serna me pueden seguir como arroba bandido diamante en Twitter y el Instagram arroba el bandido diamante. Y bueno, Fletch, tenemos una tradición aquí en el podcast de que el invitado para cerrar le recomiendo un disco a la audiencia para que se vaya a escuchar una vez que termine el podcast. Esa es muy buena, güey. Un disco que yo recomiende. Nuevo. Puede ser cualquiera. El que tú gustes. Chingado. Es que tiene que ser algo electrónico, güey. Porque es lo que a mí me late. O sea, puede ser cualquier grupo de los que todo el mundo, pero hace poquito en un stream me presentaron un grupo que se llama Three Force. O sea, es un tres y luego force. Como fuerza tres. Güey, no sé si es nuevo o si es del 2000. Suena como si fuera... Cuando me lo pusieron y me dijeron ¿Cuál es tu pedo? Le dije, pues me llevaste al año 2000 bien pedo en Mazatlán, güey. De esos antros acá, After Hours, güey. Haga de cuenta que así me sonó. Que es como electrónico, pero noventas. O sea, es como, no sé. ¿Dónde le emana? Más high-tech, güey. Más high-tech. Como que lo oyes y ay, güey. Y aparte no es rápido. Está así como que a buen ritmo. Se llama Three Force. Cae completamente dentro del trans, güey. Pero es un sin trans o creo que ya tiene como un nombre. Es un género, no sé si... Como te digo, no sé si el grupo es de hace... De este año o del 2000, pero me suena a lo que yo escuchaba en el 2000 como una novedad. Así que cuando lo escuché dije, oh, esto está chido. Three Force. Pero te digo, es electrónico, es ponchis ponchis. Déjame hacer otra recomendación. Ajá. Que no es tanto los discos, pero sí el grupo. Creo que nomás grabaron uno. Eleven, güey. Gente, si les caí tantito bien en el podcast y quisieran seguir una conversación chida de música, no voy a hablar con ustedes si no conocen un grupo que se llama Eleven. Once. No es Three Eleven. No sé ni de dónde son. Creo que son de Seattle. No, Three Eleven también son fan y ellos se llaman Three Eleven porque es el código, el postal code o el del teléfono. Es el... Es la Lada de Nebraska que es donde ellos son. No, güey. Yo traía el pinche estéreo con todos los discos de Three Eleven, güey. Como original. Ya cama, como... Haz de cuenta que no eras cool en mi época si no traía hasta Three Eleven a todo lo que era. Agarraba a las morritas. Pero a mí me gustaba Rage, güey. Ese es el pedo y ahí como que las morridas decían íngale, güey. Con el Rage. Sí, güey. O sea, yo prefiero Rage que Three Eleven que estaban ahí al mismo tiempo. Va, entonces... Pero sí, Trileno. Este es Eleven. Son tres músicos. No hay bajo, güey. Haz de cuenta que es una tecladista el baterista de Pearl Jam que está en el manicomio ahorita. Ahorita no sé con quién toca Pearl Jam porque estaba antes del que está ahorita que se volvió loco. Y un vato que toca la guitarra y canta que me respeto. Tampoco me acuerdo su nombre pero es un power team. Pero con eso es suficiente para... Puta, güey. Hay una rueda que se llama Reach Out. Esa es la que recomiendo. Ok. Perfecto. Pues gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fletch. No me corten, güey. Vaya. Traíamos... Y lo puede ver la banda Fer siempre hace la labor. Es un cabrón con mucha estructura lo cual admiro pero contigo no... Cuando fuiste a la banda le digo, güey. Ya te diste cuenta que con Fletch... Tú no eres un cabrón con estructura, güey. Sí, no. No, olvídate. Sí la puedo tener, pero... Podrías, pero no. Exacto. No eres tú, güey. No eres tú. No, güey. Es que me muestran las películas que estás viendo un pedazo y lo te pasa en otra escena que no tiene nada que ver y lo te regresan para ver que te ha invitado la otra. Contorreoca, Lars von Trier y la chingada. Está más tipo Guy Ritchie. Sí, ándale, güey. Pues de la película de tu vida, Guy Ritchie. Ese pedo es único. La película de mi vida, pues... Ay, cabrón. A ver, tú dime una. O sea, ¿cuál dirías? El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. Ok. Rocky IV. Buenísimo. Ok. A mí, digo... No, pues me encanta. Claro. Híjole, güey. Es que tendría que ser una película que me haya hecho llorar y reír, güey. Y se me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Esa es la que recomendaría. ¿Cuál fue? Es que chingado. Ahorita como veo dos, tres películas diarina, güey. Diario. Y ahorita estoy con las series, güey. O sea, güey. Imagínate cómo está mi cabeza ahorita después de ocho horas de Stranger Things. Güey, yo también estoy en la cabeza, cabrón. Me regresé a mí. Yo era adolescente en los... Sí, en los ochentas. Ochentas, que es cuando la... No, güey. Hace cuenta que estaba yendo mi vida. Pura referencia, güey. Acá, sí, pura referencia. JCPenney, güey, la chingada, güey. La película número cuatro del cine. ¿Qué película crees que estaban pasando? ¿La película número cuatro del cine? Hace cuenta que están afuera del cine y esos temas están así. Es que todo tiene referencia. Sí, exacto. Sí, claro. Todo tiene referencia. Bueno, está Back to the Future que la mencionan, pero la número cuatro. No les voy a decir. Cagar para adentro. Lo empezamos de tarea y ahí terminamos. Recomiendo esa. La película número cuatro que sale ahí en la última. Excelente. Con esa nos vamos. Gracias. Muchísimas gracias, Fletch. Boutique Records. Aquí estamos. Gracias, Fletch. Gracias, Fletch. Gracias, Fletch. Gracias, Fletch. Gracias.